Buenas noches, buenas tardes, noches, son las seis y cinco de la tarde, estamos aquí en las terceras jornadas de cine boliviano fuera de foco, organizado por Imagen Docs y el Centro Cultural de España en La Paz. Quiero dar la bienvenida a los ponentes que tenemos hoy día, a toda la audiencia, toda la audiencia que nos acompaña, esperemos que se estén añadiendo en este momento. Hoy vamos a tener la participación y quiero saludar de manera rápida Verónica Córdoba, Diego Augusto Salgado Bautista, Judith Niero Yola, Viviana Saavedra del Castillo y Álvaro Olmos. La temática de la mesa de hoy, hoy es la mesa número uno, es estéticas de producción, formas de ver y hacer cine en Bolivia. Bienvenidos ponentes, colegas, amigos, démonos un minutito para compartir en nuestras redes, así más gente entra al evento. Les hago recuerdo que cada ponencia tiene máximo 20 minutos, les pido eso por favor que también controlen. Yo también voy a ir controlando acá y les voy a, me disculpan si les interrumpo, digamos, diciéndoles falta dos minutos, así, si es que estamos llegando al límite de tiempo. Y nada, podemos dar inicio entonces a la mesa de hoy día. Mesa uno, estéticas de producción, formas de ver y hacer cine en Bolivia. Recordar a nuestra audiencia que pueden hacer las preguntas, los comentarios también en las páginas de Facebook y las vamos a leer, las vamos a compartir al final de las ponencias, cuando cada uno de los participantes termine su ponencia. Ok, entonces vamos a iniciar, según el programa, con Verónica Córdoba, Soria, con el tema ¿Cómo duele ser cineasta? El modo de producción artesanal en Bolivia. Verónica Córdoba es guionista, productora y directora de cine. Estudió comunicación social en la Universidad Católica Boliviana y antropología en la Universidad Mayor de San Andrés. Se graduó como guionista en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, en Cuba. Realizó una maestría en guión y documental y ficción en la Universidad de Bergen, Noruega y un doctorado en teoría del cine en la misma universidad. Es miembro del Consejo Superior de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y miembro del Consejo Rector de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños. Además de su trabajo como cineasta en activo, se desempeña como docente e investigadora en el área de narrativa audiovisual, teorías de la cultura y representaciones audiovisuales. Buenas noches, Vero. Adelante, tienes la palabra para tu participación. Muchísimas gracias, José, y gracias a todos los que están presentes. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla para compartir con ustedes esta ponencia que es más bien un trabajo, un curso, una reflexión sobre el modo de producción artesanal en Bolivia. Primero de nada, quería contarles que hace algunos años trabajé junto a Fernando Vargas en la reconstrucción narrativa de la película Silente Boliviana Guaraguara, dirigida por José María Velasco Maidán. Esta película es un caso único en la historia del cine mundial, porque se utilizó el material en bruto del rodaje de la película para reconstruir un filme que si bien fue estrenado en 1930, su única copia se había perdido en los años que siguieron. Justamente la experiencia de ver Guaraguara reconstruida y exhibida nuevamente hizo que la familia de don Hugo Runtal, otro pionero del cine boliviano, buscara a Fernando Vargas para proponerle la edición de otra película perdida, ¿Cómo duele ser pueblo? En este segundo caso se trataba de un filme que se había terminado de rodar, pero que nunca pudo editarse. Después de muchos años luchando contra las adversidades propias de nuestro cine, don Hugo falleció antes de poder editar su ópera prima de ficción. En su lecho de muerte comprometió a sus cuatro hijas, ninguna de ellas cineasta, a que sean ellas quienes terminen el desafío más importante de su carrera. Como en el caso de Guaraguara, tomó años de persistencia y compromiso lograr que, como duele ser pueblo, se edite y se concluya. Y será estrenada con un poco de suerte en cuanto la pandemia lo permita. Ambas experiencias me llevaron a pensar que en la historia del cine boliviano hay otros varios casos de películas perdidas. Algunas que han sido eventualmente recuperadas y otras que han quedado solo en el recuerdo doloroso de sus realizadores. Además de las dos mencionadas, hay otras cuatro que he elegido como caso de estudio para este proyecto. La profecía del lago, una película dirigida por José María Velasco Maidana y considerada el primer largometraje de ficción boliviano. La película se estrenó en 1925, pero no pudo tener muchas exhibiciones porque sufrió de censura debido a la historia que contaba. La única copia de la película está perdida. Solo quedan algunos fragmentos descubiertos por Fernando Vargas en el proceso de restaurar Guaraguara. Detrás de los Andes, que fue filmada por Jorge Ruiz durante dos años de increíbles aventuras entre 1951 y 1953. Se consideró destruida durante una década y finalmente fue recuperada y reeditada en una nueva película llamada Mina Alaska. Los Caminos de la Muerte Filmada en 1970 por Jorge Sanginés Su negativo fue destruido en un laboratorio de Europa en circunstancias que Jorge Sanginés denomina sabotaje. Y Cuando los hombres quedan solos cuyo director, Fernando Martínez, falleció al finalizar el rodaje fue editada y finalizada por la productora de la obra, Viviana Saavedra, que nos acompaña hoy. Estoy muy contenta de compartir contigo este proyecto de esta manera. Si ordenamos cronológicamente estas experiencias, a veces fallidas, a veces heroicamente salvadas, podemos cubrir con ellas casi toda la historia del cine boliviano en sus distintas etapas. El periodo silente con José María Velasco Maidana, el periodo de los pioneros del cine sonoro con Jorge Ruiz, el nuevo cine boliviano de Jorge Sanginés, el periodo de transición a la democracia de los años 80 con Hugo Roncal y la etapa contemporánea con Fernando Martínez. Estas películas perdidas nos trazan un importante itinerario de dificultades, de sacrificios y de resurrecciones que son tan importantes en la historia de nuestro cine como lo son sus horas concluidas y sus triunfos en festivales. Las películas perdidas del cine boliviano constituyen un caso de estudio fundamental para entender qué restricciones, qué errores y qué frenos estructurales han marcado la cinematografía boliviana a lo largo de su historia. Entender por qué una película no ha podido terminarse o por qué ha requerido de heroicos salvatajes nos puede enseñar mucho. Siempre que entendamos que toda película es simultáneamente una obra de arte, un emprendimiento comercial, un texto, un escaparate tecnológico y un entramado de representaciones culturales, nacionales e ideológicas. Sin embargo, la mayoría de los estudios que se hacen del cine en general y del cine boliviano en particular se enfocan en el aspecto autoral, artístico o estético de la institución cinematográfica y por tanto toman como objeto de estudio las películas mismas. Proponer entonces un estudio de películas fallidas, inexistentes o milagrosamente recuperadas implica una ruptura radical que requiere un enfoque nuevo para el estudio del cine. Lo hago a propósito. Creo que es urgente que los investigadores, los productores y los creadores del cine boliviano empecemos a buscar paradigmas propios. De hecho, uno de los principales problemas que enfrentamos los investigadores de cine es la necesidad de partir de categorías prestadas y de aplicar parámetros de análisis que han sido desarrollados para otras formas de hacer y pensar el cine. Uno de los parámetros que se usan normalmente en el estudio del cine son las dicotomías cine industrial, cine independiente, cine comercial, cine de autor o cine hegemónico, cinematografías nacionales. Me voy a permitir muy brevemente desglosar estas dicotomías. La primera, la idea de cine independiente versus cine industrial. El primer concepto de cine independiente se construye como alternativa al cine de industria, donde la financiación de las películas se genera al interior de una gran empresa o estudio, que es el ente que genera los contenidos, contrata al personal técnico y artístico, produce la película, la comercializa, la distribuye y la exhibe. Por eso se considera independiente cualquier película que se produzca fuera de un estudio, con financiamiento que no está ligado a un consorcio que articula la producción, distribución y exhibición. Evidentemente, si se lo ve desde ese punto de vista, todas las películas que hacemos en Bolivia son independientes. Por tanto, esta primera dicotomía resulta inaplicable a nuestro cine. La segunda dicotomía es un poco más compleja. Su origen es el mismo que en la anterior, la existencia de una industria cinematográfica que genera contenido para cumplir la función esencial de vender taquillas y generar ganancias. Sin embargo, incluso dentro de cada estudio, el portafolio de los productores tiene algunas películas meramente comerciales llamadas blockbusters y otras consideradas películas de arte, de contenido o de autor, cuyo éxito no está medido necesariamente por la cantidad de boletos vendidos, sino por el prestigio o los premios que pueden atraer al estudio. En el caso de Bolivia, es difícil establecer esa diferencia, salvo en casos muy específicos. Hay pocas películas que se producen con el objetivo explícito de vender taquillas y ganar dinero, o que en última instancia lo cumplan. Las propias condiciones de financiación con las que se hacen películas en Bolivia, dependiendo en muchos casos de fondos públicos, obligan a que el abordaje sea más de arte o de autor. Pero aún dentro de la categoría tan amplia que puede designar ese denominativo, hay tantas variaciones que aplicar ese parámetro al cine boliviano es muy problema. La tercera dicotomía tiene su origen en la hegemonía de Estados Unidos en la circulación del cine en el mundo, lo que ha creado una división entre Hollywood y el resto del mundo. En esta lógica, muy prevalente en las estrategias de marketing, de distribución y de programación del cine, se establece que el cine norteamericano es una especie de centro o de norma, a partir del cual el resto de la cinematografía son un otro. Este otro cine se subcalifica a veces por nacionalidad, a veces por continente, a veces por generación, a veces por estilo, y muchas veces cae dentro de una misma bolsa de todo lo que no es Hollywood. Muchos estudiosos de cine han optado por usar esa dicotomía a la hora de estudiar el cine latinoamericano o el cine boliviano, por ejemplo. Y hay contribuciones importantes dentro de esta corriente. Sin embargo, es problemático estudiarnos a nosotros mismos a partir de un paradigma en el que somos periferia y no centro. Y el hacerlo implica seguir reproduciendo en el cine la colonialidad que permea casi todo el pensamiento en la Academia Boliviana. ¿Cuál entonces podría ser un enfoque adecuado para estudiar nuestro cine? La institución cine es extremadamente compleja, puesto que incluye una serie de dimensiones interrelacionadas que hace falta tomar en cuenta. En un esfuerzo por incorporarlas todas, he desarrollado para este proyecto un esquema todavía muy básico, pero que ayuda a visualizar estas diferentes instancias en las que opera el cine, a fin de elegir en cuáles trabajar en cada etapa. Aquí se las muestro. Evidentemente, hay todavía mucho, mucho que desarrollar en una visión global de lo que el cine significa, pero en este proyecto propongo concentrarme en estas dos primeras dimensiones para el análisis de las películas perdidas. El plano de la estructura institucional y el plano de los modos de producción. Un término prestado de la economía política y que podemos definir con Marx como los modos de organizar la producción, distribución, intercambio y consumo de los bienes materiales que los hombres crean, transforman y explotan para satisfacer sus necesidades. En mi tesis de doctorado, Cinema and Revolution in Latin America, A Cinematic Reading of History, A Historical Reading of Film, publicada en inglés por la Universidad de Bergen en 2002, propuse el concepto de modo de producción cinematográfico para entender la institución cinematográfica situándola en el contexto de la economía política en la que se produce y se consume, incluyendo aspectos como la división del trabajo en la producción, la relación entre los sectores público y privado en la financiación o el rol de las cadenas internacionales de distribución y exhibición en la difusión de nuestras películas. Este concepto de modo de producción cinematográfico no es nuevo ni mucho menos. Andrew Hickson fue uno de los primeros teóricos en que aplicó el concepto de modo de producción a la interrelación entre producción, distribución, audiencias y discursos culturales en el cine. Construyendo sobre las ideas de Hickson, Julian Burton Carvajal divide en dos los modos de producción cinematográficos en América Latina, el modo artesanal y el modo industrial, incluyendo además en su enfoque modos de difusión y de consumo que son específicos a nuestra región, como por ejemplo los camiones de exhibición de cine itinerantes, etc. Esta es una nueva dicotomía que se va a sumar a las que ya hemos discutido y de acuerdo a esta nueva dicotomía que introduce Burton Carvajal, podemos describir el modo de producción industrial como una organización de la producción que es mayormente privada, con una división del trabajo muy especializada en la que la figura del productor difiere de manera específica de la figura del director. En este modo de producción entran en juego formas de financiación complejas que incluyen créditos, inversiones reembolsables, coproducciones internacionales y aparece la figura de la sesión de mercados de explotación a cambio de las inversiones en producción. Por ello mismo los costos de distribución y exhibición de este tipo de películas están normalmente incluidos en el presupuesto inicial y muchas veces el financiamiento del filme ya toma en cuenta la figura del distribuidor o del vendedor internacional desde el inicio de la producción. Los espacios de difusión del cine industrial son los canales comerciales establecidos y de alcance global. El ejemplo más paradigmático de este modo de producción está en Hollywood como todo el mundo se imagina, pero también se encuentra de forma creciente en cinematografías europeas, asiáticas y también en algunos países latinoamericanos en ciertas experiencias. El modo artesanal en cambio puede definirse como una forma de emprendimiento en la que el artista o el creador principal que en general a la vez es el productor y el director retiene el control sobre casi todos los aspectos del proceso creativo desde la concepción del tema la selección de actores y las locaciones hasta el rodaje mismo, el corte final, la distribución y la exhibición de la película. En términos de financiación el creador principal en el modo artesanal es a la vez el financiador o el responsable financiero de la producción que en muchos casos se organiza en forma de cooperativa o aplica diferimiento de costos en grados medios o altos a fin de llegar a la finalización de la película. En este modo de producción los costos de distribución y exhibición rara vez están incluidos en el presupuesto inicial y los mecanismos de difusión son muchas veces alternativos a los espacios comerciales establecidos. En América Latina ambos modos de producción coexisten y se combinan de diferentes maneras debido a la pluralidad de las economías y a la influencia de los paradigmas de producción globales en nuestras industrias locales. Esta última dicotomía que acabamos de describir entre modo de producción industrial y no de producción artesanal la hallo un poco más útil que las demás para entender el cine boliviano. Por lo menos en el plano de la estructura institucional y en las formas de organización, financiación y distribución. Todavía necesitamos encontrar nuevos paradigmas para estudiar los modos de representación y de legitimación del cine en nuestro país. Este modo de entender el cine es útil también porque en Bolivia tenemos una larga y maravillosa tradición de organización artesanal para la producción de bienes artísticos. Un ejemplo es la producción de textiles en las comunidades andinas o la creación de trajes y de máscaras para las entradas folclóricas, por ejemplo. En este tipo de organización de la producción son grupos familiares o de afinidad los que aunan recursos y trabajo para producir sus obras durante ciertas temporadas al año o de acuerdo a contratos específicos. Las obras se producen de manera única, no hay trabajo en serie y muchas veces se distribuyen las ganancias al final del proceso de acuerdo a la inversión material o al trabajo que cada uno ha puesto en el proceso. La próxima vez se puede trabajar con el mismo grupo o con otro distribuyéndose los aportes y funciones de formas distintas de acuerdo al tamaño del emprendimiento. Todos los que hemos hecho cine en Bolivia nos reconocemos en esta forma artesanal de organización a la que a falta de otra palabra llamo artesanal pero quiero enfatizar que no tiene ninguna connotación negativa, no está construida en oposición a arte por ejemplo, sino que tampoco quiero que se la utilice en forma comparativa o peyorativa con respecto a la forma industrial de la organización económica, simplemente es una forma de describir un tipo de organización del trabajo artístico que es muy común en nuestro medio y que también en el cine se aplica de un modo u otro. A partir de este paradigma y de las especificidades del cine boliviano que he conocido de cerca por mi actividad como productora, he desarrollado para esta investigación un modelo que relaciona las prácticas económicas, los procesos que estructuran la forma y el contenido de los textos cinematográficos y las maneras en que las audiencias se exponen a esos textos y los reciben. Aquí en este modelo para comprender el modo de producción artesanal en Bolivia podemos ver en uno de los ejes el eje estado mercado que de alguna manera estructura o le da forma a la estructura institucional del cine y en el otro eje los modos de producción y los modos de legítimas y la forma en que todos estos se interrelacionan a partir de las acciones del estado del mercado y a los modos que utilizan los actores para producir y para legitimar su cine. Entonces este modelo que tampoco vamos a entrar en mucha profundidad porque el tiempo no nos da es de alguna manera el que me va a permitir aplicar a las películas perdidas del cine boliviano para poder entender de alguna forma las historias específicas de su financiación y de su producción las razones para su fracaso o las maneras en que se salvaron y así con este análisis podemos empezar a trazar una serie de constantes y de variables que nos permitan entender mejor cómo opera el modo de producción artesanal en Bolívar. Qué ha cambiado, qué se ha mantenido y cómo podemos evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir en el futuro. Ese es el objetivo primero y último de este trabajo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Metodología. He trabajado mucho tratando de buscar metodologías apropiadas que otra vez no existen para poder estudiar con este enfoque el cine boliviano y básicamente implica la necesidad de comprender simultáneamente las historias que cuentan las películas pero también el contexto social, económico, tecnológico y creativo en el que estas películas se han producido. Para lograr esto el investigador necesita acceder a documentos y experiencias que iluminen los procesos de creación, producción y recepción de las películas y no solo a las películas mismas. Esta documentación que incluye preguiones, guiones literarios o técnicos, desgloses de producción, storyboards, contratos de coproducción, contratos con personal técnico, los actores, documentación financiera, informes de taquilla, materiales de lanzamiento, críticas, etcétera. Es todo un conjunto de documentación que es difícilmente accesible y en muchos casos se desecha una vez concluida la vida económica útil de una película. Para una investigación como esta que intenta comprender la evolución y desarrollo del cine boliviano en tanto emprendimiento económico, las películas mismas pierden valor si no están acompañadas de información acerca de los modos de producción, fuentes de financiamiento, tamaño del personal involucrado, tipo de equipamiento utilizado, formas de acceso al equipamiento, resultados de taquilla, formas de distribución, semanas de exhibición, contratos para ventas en el extranjero y otros aspectos que de ser encontrados y analizados nos permitirán entender los diferentes modos de producción que coexisten en nuestro país, sus fortalezas y debilidades y trazar así de manera más certera políticas públicas de fomento para el arte audiovisual. Como parte de este proyecto he desarrollado una matriz que nos permite incorporar en el estudio de la institución cinematográfica materiales colaterales con los que podemos entender el cine en tanto proceso creativo, emprendimiento económico, obra autoral o representación de la sociedad y sus identidades. Aquí quiero mostrarles esta matriz que es la que estoy trabajando y que nos permite entender el cine en sus diferentes aspectos, en sus diferentes aristas y buscar las diferentes evidencias que pueden ser útiles en el caso de aplicar alguno de estos enfoques en nuestro estudio. Entonces, tenemos la evidencia fílmica que son las películas mismas, la evidencia fílmica colateral que nos puede servir para entender otro tipo de enfoques y evidencia no fílmica que realmente es lo que estoy buscando en este estudio porque en muchos de los casos de estudio que voy a trabajar las películas mismas no existen o existen versiones de ellas que no son necesariamente las que estaban previstas por sus realizadores iniciales. Algunos de estos materiales son los que vamos a tratar de obtener y además queremos complementar estos materiales con entrevistas en profundidad con los realizadores, los productores y en algunos casos incluso los técnicos o actores de las películas perdidas para terminar de comprender estos procesos que en la película misma no están. el proyecto se encuentra en su etapa de desarrollo teórico como ven ya hay un avance importante pero todavía estamos trabajando y estoy buscando financiamiento para cubrir los costos de investigación de campo o sea incluyendo las entrevistas en profundidad que queremos grabar en video con la idea de que eventualmente podamos incorporarla en un documental que esperamos pueda ser un medio de divulgación de los resultados de este proyecto además del libro mismo ¿no? Hemos ya registrado el proyecto antes de Cenapi y ha sido presentado en su momento al fondo de Fomento de Adecine obviamente eso no funcionó entonces ahora estamos probando también con Focuart el objetivo de presentar el trabajo en estas jornadas de cine justamente es presentar la idea a quienes están acá presentes que además de pensar el cine y de investigarlo lo producen lo creen porque necesitamos generar alianzas y necesitamos además empezar a concientizar a los productores en activo acerca de la necesidad de guardar y de compartir de valorar los documentos que rodean el desarrollo la creación y la producción de nuestras películas porque pueden ser muy útiles para estudiar nuestro cine tenemos que alejarnos de la tendencia a solamente estudiar las historias que nuestras películas cuentan que son importantes pero también creo que para poder avanzar en el proceso de consolidar nuestra producción audiovisual necesitamos también entender cómo producimos cine y estos materiales que todavía tienen ustedes en pantalla son muy valiosos y utilizo esta plataforma para pedir por favor que se guarden y se compartan para poder de esa manera consolidar nuestros estudios del cine boliviano creo que ya estoy pasándome del tiempo o sea que aquí termino y les agradezco mucho por su atención muchas gracias pero que macana que en el fin del zoom nos podemos dar aplausos no se puede dar pero aquí un gran aplauso por tu ponencia teníamos a Verónica Córdoba con su ponencia cómo duele ser cineasta el modo de producción artesanal en Bolivia hablando sobre cuestionando los modelos de producción y reflexionando sobre qué otros nos hemos encerrado en paradigmas los cineastas y creo que podemos desde estudios como de Lavero podemos abrir de construir estos paradigmas en los cuales hacemos cine algo que tocaba hacer reinventarnos reinventar estos modelos eso hace que nuestras propuestas los modos de producción sean singulares sean únicos has hablado de cosas bien interesantes algo que yo rescataba y decía si los cineastas saliéramos de estos paradigmas que queremos repetir porque tenemos modelos y nos enfrascamos en modelos industriales no sé o de autor salimos de estos paradigmas hasta podemos tener más libertad no a la hora de realizar de crear entonces nada eso puedo rescatar de la ponencia de Vero muchas gracias Verónica Córdoba gracias vamos a pasar ahora al nuestro segundo participante quiero presentarlo a Diego Augusto Salgado Bautista recordarles que estamos en la en la mesa número uno estéticas de producción formas de ver y hacer cine en Bolivia algo algo que también me he olvidado hacer al comienzo quiero pedir mis disculpas no me he presentado soy un mal educado y creo que quiero hacerlo yo soy José Arispe actualmente soy curador en el Museo Nacional de Arte también soy cineasta tengo la licenciatura en dirección de cine soy artista y me tengo práctica en fotografía performance y video y nada por eso estoy muy entusiasmado de escuchar todas estas ponencias y bueno solo eso como paréntesis ahora sí nuestro segundo ponente se llama Diego Augusto Salgado Bautista con el tema arqueología del cine documental boliviano contemporáneo estrategias y prácticas de producción de tres generaciones de documentalistas del fin de las dictaduras a los hijos del fin del mundo Diego Salgado actualmente es profesor investigador en la carrera de ciencias de la comunicación en Universidad Autónoma Metropolitana Campus Coajimalpa Ciudad de México es candidato al doctor en ciencias sociales y humanidades y maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México su trabajo académico ha estado centrado en el análisis del discurso y las prácticas de producción audiovisual en América Latina durante sus estudios de posgrado desarrolló estancias académicas y de investigación en la Universidad Mayor de San Andrés La Paz Bolivia y la Universidad de Buenos Aires Argentina nada adelante Diego con tu intervención hola que tal como están un saludo muy afectuoso desde México Bolivia y México tienen tienen una configuración que nos hermana en la sensibilidad en la forma de hablar ahora que los estaba escuchando como acarician con la palabra los bolivianos así que hermanos buenas tardes bueno voy a conversar alrededor de de esta experiencia que yo tuve ya hace casi 10 años para reconocer justamente como Verónica contaba el escenario de la producción audiovisual en América Latina buscando las palabras de los creadores buscando las palabras de los realizadores para no digamos conceptualizar a partir de otras categorías el caso de México particularmente es triste porque en México se estudia mucho hacia de cara al cine hollywoodense y poco de cara a las prácticas de producción en el sur entonces bueno me llamó mucho la atención el proceso social que ha vivido Bolivia en las últimas dos décadas y eso me llevó a emprender una búsqueda voy a compartir un pequeño un pequeño video bueno esto esto me llevó a buscar por seis meses una muestra de realizadores de documentalistas como yo les decía en la academia mexicana no hay mucho 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 interés hay mucho trabajo sobre eso pero bueno esto me llevó a fincar residencia en La Paz con una beca del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología Mexicana y durante esta estancia hice lo que yo llamo una inmersión estratégica me involucré en los medios de producción y de creación no solamente cinematográfica sino también cultural y a partir de un método etnográfico empecé a reconocer algunos actores de la escena de producción audiovisual con el objetivo de construir un mapa una revisión si bien no detallada así panorámica de los productores y los directores de cine documental y específicamente de cine documental involucrándome con otro problema mucho más complejo que es definir a qué le llamamos cine documental bueno ya sabemos que esto siempre nos lleva a una discusión a veces bizantina pero en este trayecto me propuse reconocer cuáles cuáles son las definiciones y cuáles son las formas en que se entiende el cine documental entonces bueno durante esta estancia recorrí me permití conocer reconocer algunos nueve departamentos de Bolivia y en ese trayecto también tuve la fortuna de encontrar un encuentro de cineastas que se desarrolló en Santa Cruz bajo la dirección de convocatoria del CONACINE si no me equivoco en ese momento dirigido por Demetrio Nina y bueno tuve oportunidad de reconocer todo esto una vez que regresé a México el trabajo fue cómo conceptualizar toda la muestra que yo levanté y en este en este trabajo me ayudó el concepto de Michel Foucault de arqueología y por qué arqueología porque justamente esta propuesta metodológica de arqueología nos permite pensar fuera de digamos de los conceptos preestablecidos de qué habla la gente cuando habla de un concepto y en este caso de qué habla la gente cuando habla de cine documental así que voy a interrumpir este video para compartirles una pequeña presentación donde le denomino a este trabajo finalmente como yo les decía después de la experiencia después de estar seis meses entrevistando actores acudiendo a los distintos archivos espacios le denomino arqueología del cine documental boliviano contemporáneo ¿qué es la arqueología Foucaultiana? bueno la arqueología Foucaultiana busca describir en un corte temporal cuáles son las formas en que se habla de lo que se habla quién habla de documental en Bolivia y qué habla cuando habla de documental de qué está hablando cuáles son sus maneras de decir ahora entonces bueno el enfoque para reconocer las prácticas de producción las prácticas de producción está basado en los participantes discursivos en este caso por un lado la comunidad de directores pero también algunos funcionarios pero también otros cineastas que no necesariamente producen cine documental a esta comunidad que se constituye como 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 una una comunidad de participantes discursivos se les interroga alrededor de este tipo de experiencia que es la experiencia de la producción de cine documental y a partir de ahí se van a extraer una serie de enunciados que describen esta experiencia ahora otra cosa importante de la de la arqueología es que de alguna forma el proceso de producción del cine documental se constituye como un tipo de arqueología porque la relación de los documentalistas con los documentos entendidos estos como testimonios material de archivo etcétera interpretan los documentos en sí mismos como una práctica no como una evidencia de lo que está afuera los documentos se vuelven en una práctica de una nueva configuración discursiva y esto permite por un lado actualizar el saber del tema que se aborda y también actualizar el saber de la forma en que se produce documental esto me parece que es una de las cuestiones más emocionantes del cine documental que al no tener un camino preestablecido dado que cada temática nos obliga a desarrollar una ruta nueva el saber del cine documental se actualiza constantemente y en ese sentido creo que América Latina y hay que decirlo aquí Bolivia por sus condiciones no solamente digamos de de no no tanto desarrollo institucional o sea es interesante a mí me resulta muy interesante como es la comunidad de cineastas quienes han mantenido vivo el cine el cine el cine boliviano más allá de sus monumentos históricos del cine sus grandes referentes también la gente que está participando quienes salen a Cuba a estudiar quienes hacen video en el alto quienes hacen cine también en el alto entonces bueno el saber del cine documental se actualiza cada que un nuevo cineasta realiza esta esta interpretación pero dado que estamos en comunidades como esta comunidad que confluye en estas terceras jornadas es interesante hacer un hacer un corte y ver cuál es ese saber que estamos haciendo circular que estamos actualizando y para eso sirve esta metodología en el que a partir de los enunciados del contexto boliviano descubrimos cuál es la ética que está guiando a cada uno de los realizadores cuál es la política cuáles son sus herramientas pedagógicos pedagógicas y aquí conecto con Verónica cuál es la terapéutica con esta noción de cómo duele ser cineasta pues bueno podríamos preguntarnos cómo cómo se soban los los cineastas entonces como se puede ver la arqueología abre los paradigmas clásicos las categorías clásicas desde donde abordamos la cinematografía para poner en las palabras de la de los realizadores la definición de lo que hacen porque tenemos un problema y es que los estudios de la producción cuyas principales escuelas están en el mundo anglosajón pues acuñan una serie de categorías con las que nos ayudan a diagnosticar nuestros mercados o nuestras industrias o nuestras prácticas artesanales pero tenemos el problema de que son palabras importadas y aquí es donde me parece que la arqueología libera a la a la práctica para que sean los enunciadores quienes se propongan hablar de ella a partir de este reconocimiento que les que les menciono construyo una muestra siempre tengo que decirlo es una muestra panorámica no pretende ser jerárquica esta muestra bueno está constituida en una primera en un primer plano por el fin de las dictaduras divido mi diagnóstico en tres generaciones y la primera generación de ella de este de este trabajo la primera generación con la que me encuentro en activo porque también fue una de mis premisas es la generación del fin de las dictaduras ahora a qué le llamo generación porque esto es importante bueno es problemático como ya sabemos hacer cortes generacionales pero a grandes rasgos la generación está dividida por el compartir una serie de una serie de herramientas tecnológicas y también un horizonte de experiencias sociales que los marcan entonces esta primera generación que vamos a encontrar en Bolivia que voy a reconocer la denomino el fin de las dictaduras y es porque de alguna forma ellos viven el tránsito de las dictaduras a la vida democrática ya en activo está ahí en esta primera muestra Eduardo López Mela Márquez Alfredo Bando y Carlos Mesa bueno ellos tuve oportunidad de conversar con ellos en entrevistas a profundidad a veces incluso azarosamente a Carlos Mesa lo encontré en Sopocachi en un restaurante y ahí lo contacté algunos de forma más institucional con Mela Márquez bueno fue más fácil ubicarla en su oficina de la Cinemateca y a partir de ahí reconozco cuáles son lo que lo que Foucault llama las superficies de emergencia cuál es el contexto en el que ellos se vinculan con el cine y cuáles son los discursos por medio de los cuales ellos se vinculan con el cine posterior a esta generación ubico otra que es la generación de la crisis minera donde está Franklin Gutiérrez del CEFREC María Galindo y Demetrio Nina y aquí bueno es es bastante diverso el camino por el que llegan al cine y el tipo de cine que hacen en el caso de Franklin Gutiérrez bueno un capacitador del CEFREC muy interesante los procesos pedagógicos en el CEFREC María Galindo por el otro lado pues vinculada ya sabemos al feminismo que además no se reconoce a sí misma como una integrante natural del gremio del cine que también habría que ver digamos las formas en que se legitima la obra cinematográfica las formas en que se excluyen las periferias de lo que es el cine y esto tiene también que ver con sesgos de clase dentro de la de la sociedad boliviana y Demetrio Nina que en ese momento era director del CONACINE que están en esta generación marcada por lo que ya quienes conocen la historia contemporánea de Bolivia tiene que ver con la crisis de los de las materias primas que obliga a la expulsión de comunidades enteras a la periferia de las ciudades y que marca un nuevo momento de digamos un nuevo horizonte social y con esto un nuevo escenario para la producción y hay que decirlo que las generaciones tienen también distintos distintas agendas éticas y también distintas agendas terapéuticas bueno y finalmente hay que lo que les comentaba esta investigación se realiza en el 2011 en los hijos del fin del mundo donde ubico a Geraldino Bando ella por ejemplo es una de las generaciones de la me parece que es la única generación de la universidad católica Mike Valverde que es un caso paradigmático y que aunque no produzca propiamente documental da cuenta de la formación en Cuba de los otros procesos de producción y Diego Mondaca documentalista que ha tenido experiencias de coproducción internacional y etcétera también formado en Cuba entonces bueno esta primera este reconocimiento esta muestra me permite recoger una buena cantidad de información de discurso y después someterla a un análisis pero antes de presentarles las conclusiones me gustaría compartirles algunas imágenes en video de lo que fue esta esta expedición un segundo bueno les comento que como parte de mi de mi inmersión estratégica porque entender el escenario boliviano es complicado permitir recorrer algunos espacios algunas actividades Bolivia y entrevistarme con gente que no pertenecía directamente al al clan este es el caso de todo de la historia de las minas minería producción sistemas de explotación refinación ¿no? la parte del trabajo de los obreros mineros ¿no? esa parte está aquí ¿no? la de cine todo esto es cine son películas ¿no? son de cine es una combinación que tiene que ver con el hecho de que yo hago dos cosas soy historiador y he hecho periodismo durante un cuarto de siglo cuando pudimos tener nuestra propia productora de televisión primero y después un canal de televisión las opciones de hacer un programa que tuviera una característica distinta a lo que se había hecho en el pasado referido a la historia de un país por muy altas nada en nombre Frank soy pedagógico de profesión estudiación de la educación y no estudio de cine pero hago cine y me dedico de asuntos ¿no? yo tengo origen obrero obrero indígena y mis padres mi papá digamos que era minero y nosotros vivimos las mismas cuando era muy pequeño nosotaba la dirigente sindical y en la época en la que entró la dictadura todos los dirigentes intermedios estuvieron los dirigentes grandes salieron exilados los intermedios unir entonces mi papá fue un abrigo entonces salimos aquí a la ciudad entonces en el alto se ha crecido en el alto y el alto es un barrio o una zona una ciudad ahora bastante popular es una ciudad indígena también hay una moción en esa escuela así de que yo justamente creo que estaba bien por esta esta cuestión del del periodo especial ¿no? del Fidel Castro el periodo el periodo especial que lo no es muy interesante también porque en mi escuela mismo vivimos una escuela que siempre ha estado recibiendo donaciones tecnología en su principio supermoderna luces todo lo que se nos puede decir en los estudios un gran estudios de sonido estudios de iluminación bueno son algunos paisajes de estas entrevistas que les comentaba de estas conversaciones más que entrevistas creo que dio lugar a una conversación porque fueron encuentros largos en los estudios de los realizadores y que bueno me permitieron recoger una muestra bastante amplia ahora bueno ¿cuáles son de alguna forma los los paradigmas a los que las interpretaciones del análisis que yo establezco evidentemente cada uno de los personajes tiene su historia se pueden establecer algunas conclusiones de cada uno de ellos pero en general una de las cuestiones paradigmáticas por ejemplo es que la objetividad a la cual se le ha se le ha relacionado con el mundo del documental no está presente en la actividad de ninguno de ellos otra cuestión interesante importante es que la relación con las protagonistas es su principal fuente de reflexión y esto porque en gran medida los los cineastas son de un perfil urbano y al salir a las otras a los otros contextos en Bolivia encuentran un fuerte choque identitario es el caso por ejemplo de Mela Márquez cuando rueda su primer documental y todo lo que le implica ella está estudiando en Europa entonces hay una gran cantidad de reflexiones alrededor de esto las acciones y decisiones se convierten en sustancia ética y esto se refleja en los aspectos formales del género ¿no? qué es lo que se muestra y por qué se muestra esto creo que es importante todos los entrevistados se asumieron conscientes de elaborar en sus películas una propuesta ética también para los espectadores y también esta propuesta ética inunda la forma en que producen hay decisiones que tienen que tomar que pasan por su ética la forma en que se relacionan con las instituciones y esto creo que es digamos una superestructura del documental no aparece en pantalla pero está ahí es una de las razones por las que incluso circulan o no circulan ciertos documentales algo muy interesante es la relación de la piratería con los cineastas en Bolivia hay elementos ahí de clase hay elementos ahí también raciales es algo fuerte y que tiene que ver con la ética que asume cada una de las partes bueno hay que ver que también los ciclos narrativos en Bolivia bueno continúan abrevando de las de las grandes dicotomías lo local y lo colonial por no decirlo indígena esta categoría ya tan problematizada y en y alrededor de eso pues la pobreza el racismo la crisis ambiental ahora en particular de las dictaduras de las generaciones que pasa con las generaciones bueno en la generación del fin de las dictaduras las condiciones políticas y sociales apenas les permitieron digamos recrearse en la práctica del cine y además ellos están produciendo con herramientas fotoquímicas entonces esto es mucho más difícil obviamente ahí la experiencia paradigmática es el taller del grupo CAMAU y ellos arrancan con una inquietud muy fuerte en abordar las fronteras sociales lo indígena y lo mestizo para ellos el cine es un discurso preeminentemente político y se da como resultado del proceso pedagógico en un contexto de represión en esta primera generación ¿qué pasa en la crisis minera? bueno ellos ensanchan los frentes de acción del cine y del cine documental también esto se da con la aparición también del videotape ellos ya están produciendo un videotape empiezan a hacer una reflexión dado que tienen más capacidad para filmar sobre reflexiones de la vida cotidiana y las relaciones de poder en lo cotidiano esto tiene que ver también con el horizonte de discusión a nivel internacional donde la sociología de lo cotidiano va a cobrar fuerza el pensamiento de Michel Foucault también y entonces nos interesan las relaciones de poder en lo micro se acaba esta reflexión de las grandes etapas de la historia y aquí aparece la lucha de los pueblos indígenas con más fuerza pero ya como los pueblos indígenas con otro sentido las relaciones de exclusión el feminismo y por supuesto las relaciones de género es un cine que también se forma el calor del activismo en medio de la crisis económica es el caso de algunos capacitadores de CEPREC y el cine deja de alguna forma la marca de forma de lucha este cine de combate este cine de guerrilla que veníamos viendo hacer una forma de participación social y una forma de comunicación esta es una de los cambios que se dan en esta generación y finalmente los hijos del fin del mundo es la primera generación que crece en la democracia electoral con todos los defectos que esto tiene y con todo lo explosivo que es la democracia electoral en Bolivia pero bueno hay que decirlo están desarrollándose en este en este contexto hay ya también hay algunos casos de gente que estudia en Bolivia y también de la gente que estudia en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños evidentemente aquí algo que me llamó la atención es el papel de Cuba como eje de capacitación como eje intelectual no sé qué tanto ideológico pero sí es marcada la presencia de los egresados de la ICBT para muestra en estos días el Goya de Daniela Cajías en España que evidentemente deja claro que los egresados quienes estudian en Cuba regresan con gran calidad técnica y con propuestas de organización que rompen esquemas esto también pude verlo bueno en general en general el documental es visto como un género puente donde lo más valioso son las experiencias que detona y que hace posibles y creo que tiene la capacidad de articular comunidades y evidentemente el género como tal se desdibuja ya en el lenguaje audiovisual las estrategias desarrolladas por los cineastas para el éxito de sus producciones en un país con pocas políticas públicas esto fue algo que digamos que fue distinto a lo que yo pensaba en un origen de lejos el gobierno del MAS y el proceso de cambio se veía como una posibilidad de que quizás se repitiera la experiencia cubana donde se le impulsó al cine con decisión y fue una sorpresa ver que no había esto que la producción cinematográfica sigue sigue impulsada a contracorriente incluso de la política hegemónica y bueno decir entonces reafirmar que esta noción de la arqueología del saber lo que busca es liberar a la producción cinematográfica de los límites conceptuales de su propio estudio por esta distancia que a veces establecemos los académicos con los realizadores aunque bueno vemos esta generación que estamos hoy día que por un lado realizamos y por otro lado reflexionamos pero si es importante y es interesante hablar del cine desde las palabras de la comunidad de realizadores y en ese sentido creo que se logró revisar las condiciones en que se da la producción los campos de acción que se abren y que reflexiones se despliegan en este trabajo bueno lo dejaría lo dejaría por aquí para para quizá en la ronda en la ronda de preguntas abrevar un poco más de esta experiencia gracias Diego por tu participación igual un aplauso virtual después de tu participación gracias Diego estamos con Diego Gusto Salgado Bautista con el tema arqueología del cine documental boliviano contemporáneo estrategias y prácticas de producción de tres generaciones documentalistas del fin de las dictaduras a los hijos del fin del mundo Diego propone partir de un término de la arqueología como una práctica y no solo como documentos nos ha presentado tres grupos de actores documentalistas bolivianos los cuales cada grupo ha tenido son de diferentes contextos y ha tenido sus diferentes intereses diferentes agendas también para su registro producción documental gracias Diego nos están llegando consultas y preguntas para los ponentes anunciar a todos la audiencia que vamos a una vez finalizadas las ponencias las vamos a pasar a los participantes ok entonces para continuar vamos a pasar con Judith Tenier Oyola recordar a nuestra audiencia que estamos en la mesa uno estéticas de producción formas de ver y hacer cine en Bolivia en las terceras jornadas de cine boliviano tituladas fuera de campo ok Judith Tenier Oyola nos trae la ponencia estrategia para incentivar el consumo del audiovisual boliviano en el nuevo escenario mundial Judith es licenciada en ciencias de la comunicación es docente investigadora y guionista además hace fotografía y producción audiovisual nada adelante Judith hola buenas tardes a toda la audiencia se me escucha buenas tardes y gracias gracias al equipo organizador voy a empezar con la presentación el tema que he preparado para esta ocasión es una estrategia para incentivar el consumo del audiovisual boliviano en el nuevo escenario mundial de que nuevo escenario mundial estoy hablando un escenario marcado por lo digital un escenario denominado disrupción digital y en que consiste este término voy a ampliar mi presentación para que se vea es un término que es una filosofía un fenómeno que se viene dando desde ya varios años y que consiste en la alteración producida por un cambio a raíz del desarrollo de las nuevas tecnologías cambiando por completo los modelos de negocio tal y como los conocíamos hasta ahora este fenómeno también se ha ido produciendo y gestando en Bolivia pero ha sido rechazado porque la promedio o ciudadano boliviano no gusta mucho de la tecnología no se aproxima mucho a todos los niveles que tiene la proteína entonces la llegada de la pandemia la aceptación a lo digital todos hemos sido obligados de alguna u otra manera a entrar en el terreno digital a consumir lo que nos dan las redes sociales a comprarnos tecnologías celulares computadoras y muy bien lo reflejan las fotografías durante la pandemia debido al encapsulamiento y la nueva modalidad virtual en educación por ejemplo muchas familias tuvieron que conectarse a wifi comprarse equipos celulares de lo que de alguna forma los obligó a entrar en ese terreno de lo digital tenían que instalarse por ejemplo el zoom que era poco conocido y al ver lo que ofrece youtube whatsapp facebook tuvieron que de alguna forma estaban interactuando con el video y también como escape a esto de la crisis sanitaria el encapsulamiento y en busca de entretenimiento encontraron las plataformas digitales streaming como forma de entretenimiento de escape es en este escenario donde se formula mi tema de investigación y es solo coyuntural de la tecnología esta crisis pandémica que nos ha tocado vivir y ser testigos de lo que ha ocasionado no no es casual no es algo que pasajero según el informe mundial del banco mundial en un evento recientemente realizado en Suiza en enero de este año se lanzó este proyecto esta idea The Great Reset o el Gran Reinicio en el que el banco mundial mediante este organismo se lanzan varios lineamientos de cómo va a ser el modelo en el mundo y que afecta a la industria audiovisual en este modelo lo que prima es lo digital se cambia el modelo tradicional de hacer cualquier negocio y se acentúa lo digital es un momento en que varios actores van a tener que coordinar hacer esfuerzos unirse para para este nuevo inicio de la sociedad que va a ser más digitalizada con este contexto es que se ha formulado mi proyecto de investigación estrategia para incentivar el consumo del audiovisual boliviano y para esto voy a presentar la problemática la justificación la limitación del proyecto y un caso de estudio una de las problemáticas que he encontrado en la investigación es que al cine boliviano se lo ve no se lo ve como negocio el cine boliviano es más un arte es a fondo perdido es algo que tiene que ser subvencionado esa es la filosofía la mentalidad que tiene el productor el audiovisual el que hace audiovisual esta mentalidad no nos va a llevar es una locura ¿no? ¿cómo podemos decirle a la señora que vende tojorís que haga y que venda sus tojorís por amor al tojorí es una locura entonces uno de los primeros pasos o escollos que se tienen que vencer es la mentalidad el cine es una industria la película es una mercancía y que proporciona ingresos a toda la cadena del valor de la producción cinematográfica o audiovisual y esta filosofía lo tienen las grandes industrias ¿no? no hacemos película para ganar más dinero sino hacemos películas o dinero para hacer más películas es un pensamiento ¿no? de la industria de Walt Disney luego otra 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 problemática encontrada es el consumo ¿no? la audiencia boliviana prefiere contenidos importados esto ya tal vez ya lo han escuchado en anteriores disertaciones pero es necesario reiterarlo solo 0.7% de la torta es consumida es producto boliviano de los 7.584.000 que asisten al cine en el año 2019 solo 39.636 consumieron producto nacional otra problemática encontrada en la investigación es que las alternativas que se disponen en los ecosistemas digitales cuando navegamos por las plataformas Instagram YouTube son promociones de contenidos también importados no se ha encontrado hasta el momento digamos algo remarcable que de alguna promoción o de algún producto boliviano audiovisualmente hablando entonces viendo más en el proyecto se tiene la justificación de por qué es necesario hacer esta investigación ¿por qué? porque estamos en un momento clave un momento de la disrupción digital que trae oportunidades a todos los sectores del mundo estamos en tabula rasa todos estamos empezando este gran reinicio en cero entonces podemos favorecernos de este cambio de este momento de este paradigma y que esta pandemia ha traído ¿no? esta crisis puede ser una oportunidad para mostrarlos ahora puedes proyectarte tú solo antes dependías de una sala de cine de las cadenas de televisión o cable o de un público reducido ahora que nos trae la tecnología una audiencia mundial empoderada tecnológicamente que ya consume y navega fácilmente en las redes nuevamente reiterando tenemos la ventaja de una audiencia mundial internacional que tiene curiosidad por otras cinematografías ¿no? entonces es un momento estratégico para hacer o plantearnos esta posibilidad ¿no? de usar la tecnología a favor del audiovisual boliviano entonces la pregunta surge ¿qué estrategia se puede aplicar para incentivar el audiovisual boliviano en vista de todo este contexto ya hasta ahora narrado es la promoción y la publicidad ¿no? el audiovisual del campo de la cinematografía es es inmenso hay mucha gente talentosa ingenieros teóricos técnicos y en fin es un monstruo esto del hacer el cine entonces ¿cómo ver el cine? ¿cómo hacer posible esa subvisibilidad en este nuevo contexto? en este nuevo escenario entonces la publicidad no la publicidad tradicional ¿no? hablamos de una publicidad enfocada en el nuevo ecosistema digital y es necesario recordar las palabras de Henry Ford dejar la publicidad para ahorrar dinero es como detener el reloj para ahorrar el tiempo la publicidad es una inversión entonces las personas todo el proceso tan difícil que cuesta sacar un producto audiovisual tiene que tomar en cuenta este factor ¿no? la promoción y publicidad porque es un retorno para toda la cadena ¿no? de la producción y toda esta filosofía ya lo tenían desde hace bastante tiempo las las grandes las majors ¿no? de la de la producción por ejemplo el departamento de marketing de Walt Disney hace poco decía ¿no? están de pensamiento y de y técnicas no las convencionales para promocionar sus películas y cuáles son esos nuevos medios entonces avanzando más en la presentación esos nuevos medios son los sistemas digitales ¿no? por ejemplo durante la pandemia como conocemos tal vez varios de nosotros muchas películas de estas grandes empresas productoras tuvieron que ser canceladas trasladadas a nuevas fechas y por último en vista de que la pandemia se extendía muchos tuvieron que ser proyectadas en plataformas streaming y promocionadas en plataformas streaming y redes ¿no? redes digitales y en el caso boliviano ¿qué pasó? en la investigación se ha encontrado que en el año 2019 se tenía proyectada el estreno de 12 12 producciones entre ficción y documentales pero los medios de prensa solamente promocionaron tres ¿no? tres producciones mi socio Chaco y de Miguel Hillary su documental ¿no? entonces con estas tres producciones ¿cuáles se utilizaron los medios digitales para su promoción? la población boliviana se dio por enterada de los estrenos de estas películas son las preguntas que surgen ¿no? ¿por qué? porque como estamos viendo en el nuevo escenario digital tenemos una audiencia boliviana y también internacional que busca busca contenidos nuevos y bolivianos también por ejemplo en la investigación se han encontrado las películas más vistas en YouTube ¿no? y tenemos por ejemplo una última película Engaño a primera vista con medio millón de reproducciones cosa positiva ¿no? para la parte de promoción del audiovisual boliviano porque los comentarios de la de la película personas desde México Europa Chile Argentina comentan y opinan sobre lo gratificante o lo bueno que fue la película entonces transitar por estos ecosistemas digitales trae beneficios por el momento tal vez no económicos pero de promoción ¿no? para la película es por eso que la publicidad tiene que tomando en cuenta las características de la publicidad tradicional tenemos que pensar en el mercado y el producto y en este punto es donde todavía la investigación está en proceso ¿no? y se plantean las siguientes preguntas ¿cuál es el comportamiento digital de la audiencia boliviana? ¿cuáles son los gustos? ¿cuáles son las tendencias o hashtag en las redes en particular? ¿cuáles son las redes sociales más usadas por la audiencia boliviana? las sociedades los propósitos por los que están en esas redes el producto se requiere más variedad de las propuestas audiovisuales se requiere explorar nuevos formatos miniseries novelas biopic etcétera se requieren explorar nuevos géneros ¿no? entonces son cuestiones que tal vez en la publicidad tradicional no se planteaban y cosas con las que ha tropezado la presente investigación porque no existen datos para armar un ejemplo de cómo podría ser un producto un lanzamiento de un producto audiovisual para que sea visible en las redes ese es el problema con el que me he tropezado no hay datos como en el método tradicional no hay datos de taquilla no hay crítica no hay datos de gustos salarios de toda la cadena productiva en el ecosistema digital tropezamos con el mismo o mayor problema no hay datos tal vez Facebook por ejemplo tiene datos en bruto de edades consumidores número de likes etcétera pero no existe algo para la industria para la industria audiovisual y que otras entidades mayores si lo están realizando por ejemplo Disney está creando herramientas para proporcionar una imagen precisa de la efectividad de su marketing para ellos los datos son la clave con datos precisos se va a poder llegar a una audiencia específica se va a segmentar a qué sector va a ir esa película en particular y qué sugerencias puede un navegante que está en Facebook qué publicidad se le puede ofrecer entonces los datos son la clave y en Bolivia no tenemos este tipo de datos para en concreto para lo que es el audiovisual en cuanto a la narrativa transmedia que forma parte de la estrategia de publicidad aquí en el siguiente ejemplo les muestro cómo otras otras producciones están utilizando estratégicamente esta narrativa transmedia incorporada a su campaña de promoción y de la cual podemos también hacer uso porque por los costos que costo-beneficio que tienen por ejemplo en la estrategia de promoción de Joker la película de exitosa y taquillera del 2019 la película se realizó con un presupuesto de 55 mil dólares y ha recaudado asombrosamente un millón 74 mil 251 dólares un millón pasamos por su millón entonces cómo se logró esta estrategia de promoción de la película aquí he hecho un resumen de más o menos qué hitos ha podido seguir y con un costo bastante reducido como ustedes podrán ver al final en la fase por ejemplo uno de la promoción de este producto del audiovisual el estreno de la película fue en el año 2019 y la fase de promoción comenzó el 17 de septiembre del 2018 con un tweet con un con una publicación del propio director de la película mostrando al protagonista de la de la película y solo comentó harto nada más y una serie de tweets o de publicaciones le siguieron en su cuenta en Instagram mostrando un poquito más despertando la curiosidad y el interés de las personas en lo que iba a ser la propuesta en la fase 2 ya se lanzó el sitio web y el primer póster de la película pero también dejando ver todavía cierto misterio de lo que podría ser la película la tercera fase se se fue al tema de ferias a los viajes y convenciones y los todas estas fases sí o sí eran promocionadas en sus cuentas oficiales del director de Warner Bros y de la misma película entonces aquí vemos al al director de la película haciendo su presentación de la película en una feria Cinema Com en la cuarta fase se lanzó el teaser 3 de abril del 2019 en YouTube el trailer tuvo 8 millones de visitas y en las primeras horas de su lanzamiento luego se mezcló aquí viene lo de Transmedia se mezcló la la promoción mediante publicación de artículos y portadas de revista por ejemplo aquí vemos la publicación de promoción de Empire es una revista muy reconocida en el mundo del cine donde se da una entrevista a Joaquín Phoenix y también se dan nuevas imágenes exclusivas de lo que iba a ser la película luego tenemos en una fase última el teaser y el trailer el lanzamiento del teaser entonces son terminologías de promoción del audiovisual que no tal vez el audiovisual boliviano tiene que hacer uso por ejemplo el teaser se lanzaron seis teasers en la cuenta oficial de Instagram de Joker donde daban unas fórmulas o un misterio para que resuelvan el que está el seguidor de la página y para finalmente unir los seis teasers y que descubran el trailer final entonces en todas estas estudiando la campaña de promoción de esta película con solo dos trailers seis teasers y posters la película generó mucha mucha controversia y mucha difusión en las redes sociales lo que ocasionó que muchos vayan al cine y compren el boleto y generó ganancias no previstas para la compañía la productora para la Warner fue una sorpresa satisfactoria lo recaudado por la película entonces para finalizar quiero decir de repasar lo que el pensamiento de Albert Einstein no podemos resolver nuestros problemas con el mismo nivel de pensamiento que los creó no podemos estar solos en este ecosistema en este nuevo paradigma necesitamos la unión la colaboración de varios sectores y como lo decía el foro económico mundial la pandemia del COVID ha demostrado que ningún país ni institución ni o individuo puede por sí solo abordar los desafíos económicos ambientales sociales y tecnológicos de nuestro complejo mundo la pandemia ha acelerado cambios sistémicos que eran evidentes antes de su inicio las líneas divisorias que surgieron en 2020 ahora parecen como encrucijadas críticas en 2021 es momento de reconstruir la confianza tomar decisiones cruciales se acerca rápidamente a medida que la necesidad de establecer prioridades la urgencia en reformar los sistemas se fortalezcan en todo el mundo y estos nuevos modelos de promoción de publicidad para el cine boliviano que antes tal vez eran una utopía o algo irrealizable ahora son una necesidad son una necesidad urgente en este nuevo escenario muchas gracias gracias judith igual un aplauso virtual a la distancia por tu ponencia tenemos ahí a judith tenier con estrategia para incentivar el consumo de visual boliviano en el nuevo escenario mundial judith ha tocado una pregunta bien interesante que nos compele a todos ¿no? ¿qué estrategias se puede aplicar para aumentar el consumo del cine boliviano? y ahí yo planteo como comentario digamos ¿no? existirían las estrategias industriales pero también existirían las estrategias artesanales como veíamos con la primera ponencia de Verónica Córdoba de modos de producción artesanal y bueno solo las preguntas para pasar a la siguiente ponencia les hago recuerdo que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el Facebook las vamos a leer al finalizar todas las ponencias tenemos entonces a Viviana Saavedra del Castillo con su ponencia titulada la oportunidad de ser visibles Viviana Saavedra es director y productora ejecutiva de cine licenciada en comunicación social especializada en producción audiovisual y cine en el 2019 la producción de ficción cuando los hombres quedan solos coproducción Bolivia Colombia Argentina y España ganadora del fondo del programa Ibermedia en desarrollo y producción becada en dos ocasiones por el programa Ibermedia en el diplomado de cine de producción y audiovisual diplomada en creación y producción documental en México diplomada en gestión cultural mágister en gestión cultural es docente desde el 2018 hasta la actualidad de la primera carrera de cine de la universidad pública mayor de San Andrés en producción ejecutiva y legislación cinematográfica es creadora gestora y directora en 12 años del Bolivia Lab laboratorio de desarrollo de proyectos de ficción animación y documental para guionistas directores productores y distribuidores de América de Iberoamérica gestora y productora del libro el cine según gerente general de la productora cinematográfica produce en Bolivia desde el 2005 al 2020 fue jefe de la unidad de fomento de las iniciativas artísticas y culturales de la Secretaría Municipal de Culturas jurado del fondo pro imágenes jurado del festival Arica Nativa jurado del fondo de fomento uruguayo del festival Pachamama y jurado de la sección industria del festival Grava además de el BR Lab Brasil de Festiver ha producido películas entre las más destacadas los documentales ¿Por qué quebró McDonald's? Caracol Otros Nosotros Hijos de la Tierra América tiene Alma y otras en desarrollo directora de la película en desarrollo documental Tras las huellas de un dinosaurio y la ficción El rumbo partícipe de la red latinoamericana de comisiones fílmicas red de industrias conformada por festivales y distribuidores red latinoamericana de animación red cine comunicación y diversidad gremio latam más y red de cine comunidad y diversidad te paso a la palabra Viviana Saavedra del Castillo Gracias José gracias a los organizadores realmente muy sorprendida con todas las participaciones muy metodológicas realmente a veces a uno le da envidia tener un poquito de esa metodología para empezar la parte de investigación te agradezco por haber dicho el total del currículum a veces uno se siente un poco avergonzado de mencionar tantas cosas que transcurren en la vida y ya uno se siente más viejita nada me ha encantado escuchar las anteriores ponencias yo voy a empezar para contarles el título específico que le que le habíamos puesto en esta en esta investigación o este intento de investigación es la oportunidad de ser visibles porque es lo que les voy a contar a partir de lo que pasó en las experiencias específicas de lo que ha sido gestar durante 13 años un espacio que se llama Bolivia Lab al principio decirles que cuando nosotros empezamos hace 13 años todos más jovencitos era interesante porque veíamos como han ido también pareciera que no evolucionando algunas cosas otras retrocediendo y al escuchar las ponencias vemos las dificultades que hay en toda la cadena productiva en las formas y modelos de producción que también los hemos visto a la hora de la formación y para eso les quiero mostrar dos etapas de lo que ha sido el Bolivia Lab la primera etapa que han sido los primeros digamos cinco años y bueno los restantes años que han sido no tan planificados en realidad se ha empezado sin tener clara la idea de lo que se estaba generando sin embargo quiero mostrarles un video que resume un poco la primera etapa y luego contarles cómo hemos ido creciendo en la segunda etapa para que este antecedente de este espacio de formación también muestre cómo hemos aportado desde este espacio a la visibilidad de Bolivia hacia el mundo especialmente de los proyectos de las películas y de todos los que han sido partícipes en las distintas áreas de este espacio específico les voy a presentar un video ahí si me dan el retorno de si va bien ya lo vemos en pantalla el cine y el audiovisual iberoamericano son mucho más que una forma de expresión son la imagen de nuestro país al mundo apoyarlos y fomentarlos es una prioridad porque de entre todas las artes el cine y audiovisual producen las mayores intangibles acerca de una sociedad sumando un valor agregado a todo lo que produce el país hoy es necesario tener otra mirada porque los cambios tecnológicos están obligando a cambiar la forma de ver todo el sector la relación entre un autor y un productor es fundamental en este nuevo contexto de la producción de contenidos audiovisuales es necesario que todas las partes involucradas entiendan que los autores de una obra audiovisual el guionista el director y el músico no son un grupo de locos o muchachos que no hacen nada que el productor no es un hombre o una mujer millonarios que tienen el dinero en su bolsillo que el Estado entienda la necesidad de fomentar y regular la producción de contenidos audiovisuales que fomente proyectos que los productores y autores contribuyan a la necesidad del Estado de apoyar que armen proyectos sólidos y que no solo apunten a fondos estatales sino este sea el primer paso para generar proyectos con capacidad de competir internacionalmente el cambio el cambio no es para uno sino el cambio es con uno en el 2008 después de participar en el segundo encuentro de productores del Mercosur en Río de Janeiro se hace el primer Bolivia Labo como un espacio real de encuentro y formación fomentando la coproducción en Bolivia y donde proyectos bolivianos tuvieran la opción de encontrarse con sus pares iberoamericanos este esfuerzo de Produce en Bolivia recabó primero los apoyos fundamentales del reciente Ministerio de Culturas y después del gobierno autónomo municipal de La Paz quienes creyeron en el proyecto también se suman a este esfuerzo Fimo Sonido de Chile empresa de postproducción que desde su primera edición concede estímulos a las iniciativas nacidas del Bolivia Labo fue una apuesta difícil e inverosímil de un evento de formación hecho en Bolivia por eso tomamos la decisión de invitar a seleccionar proyectos a los propios institutos o direcciones de cine de cada país iberoamericano la primera versión del Bolivia Labo recibió 16 proyectos iberoamericanos 8 proyectos bolivianos y 8 proyectos iberoamericanos con 12 invitados internacionales y 3 nacionales en el segundo Bolivia Labo el año 2010 la organización recibe por primera vez la ayuda del programa Ibermedia a la formación asisten 12 proyectos iberoamericanos y 4 proyectos bolivianos igualmente asistieron 18 invitados internacionales y 5 nacionales desde el año 2010 hasta hoy el Bolivia Labo ha sido seleccionado por la CASI conferencia de autoridades cinematográficas de Iberoamérica para recibir la misma ayuda después de un proceso de selección entre proyectos de toda Iberoamérica el 2011 en el tercer Bolivia Labo la organización apuesta por crecer tomando un riesgo grande ya que en primer lugar era necesario diferenciarse con otros eventos similares que ya superaban en recursos al Bolivia Labo en el laboratorio y clínicas de proyectos recibimos 14 proyectos iberoamericanos y 5 bolivianos se creó ese año el premio finalista para el que se aceptaron 4 proyectos finalistas por otro lado en el primer taller de guión se inscribieron 12 proyectos y se abrieron espacios de formación y conversatorios sobre el documental las políticas públicas y las muestras de cine ya que se daban en anteriores ediciones pero no de una manera oficial tuvimos 22 invitados internacionales y 6 nacionales en 2012 el cuarto laboratorio y clínica de proyectos cinematográficos recibió 17 proyectos iberoamericanos y 6 bolivianos siendo el espacio apoyado por el programa Ibermeria con mayores plazas en becas a proyectos iberoamericanos siendo puesto como ejemplo por Ibermedia como programa de formación y oportunidades el segundo taller de guión recibió 17 guiones mientras que el premio finalista seleccionó 3 proyectos a la vez se generaba el primer taller magistral de documental para países andinos donde se recibieron 12 proyectos igualmente se crearon los espacios de mesas abiertas sobre políticas públicas y de televisión así como la mesa de film commissions organizada por el gobierno autónomo municipal de La Paz mesa que propició la iniciativa de crear la primera comisión fímica de Bolivia desde el 2010 adoptamos la opción de tener un país invitado el cual traía en un inicio una muestra de cine y dos proyectos participantes el primer país invitado fue Brasil pues fue en este país donde comenzó todo para el Bolivia Lab en el 2011 fue Colombia y desde ese momento Colombia tiene la mayor cantidad de proyectos que se postulan a las convocatorias del Bolivia Lab en el 2012 el país invitado fue Chile con la participación de una nutrida delegación de cineastas chilenos además de una muestra de cine de las últimas películas producidas en el país vecino demostrando que la cultura es la mejor manera de integración entre dos pueblos el Bolivia Lab ha crecido tanto que nos hemos visto sorprendidos por su impacto a nivel internacional Bueno, eso era un poquito de lo que quería compartir de la primera etapa del Bolivia Lab sería pues larguísimo ir año tras año y realmente ha sido para mí un poco inspirador agradecer por eso a los organizadores y recuerdo a Mari Carmen Molina en la primera entrevista que nos hizo la primera vez el primer año del Bolivia Lab hace 13 años cuando recién estábamos naciendo cuando no teníamos una idea clara de lo que iba a ir hacia adelante y pues compartirles también lo que ha ido ocurriendo en el transcurso de estos últimos años en esa primera etapa que como les decía habíamos nacido sin tener una idea clara de lo que era el poder gestionar un espacio era estábamos aprendiendo a ser también importantes dentro de esta esfera tan complicada donde realmente no éramos visibles salvo pequeñas excepciones de gente que había sobresalido por alguna película o en un principio conocidos más por el cine probablemente internacional de nuestros otros realizadores como Jorge San Ginés y otros que han sido pues embajadores increíbles hacia el mundo sin embargo el resto no éramos para nada visibles en ese sentido creemos haber contribuido de alguna manera y pues voy a ir mientras vaya comentando lo que se pretende dentro de esta investigación que todavía falta muchísimo por investigar porque hay datos importantes que pueden servir de referencia para muchas cosas como lo que ha ido pasando en toda Latinoamérica a partir de qué temáticas se querían abordar desde los proyectos entonces era súper importante tener esa información y esos datos que sirven justamente para tener esos indicadores que son tan necesarios no solamente para el cine boliviano sino para el cine iberoamericano y no hemos tenido las posibilidades hasta ahora de realmente hacer como un recuento de estas temáticas dividir por ejes por metodologías sabiendo que que ha dado como resultado todo este proceso que se viene llevando desde hace 13 años ¿no? y pues retomar un poquito y contarles que la necesidad de aprender a gestionar como resultado del primer diplomado de gestión cultural que se abrió en la ciudad de La Paz en Bolivia que fue realizado por una fundación visión cultural y una universidad pues en la desesperación de saber cómo gestionar me inscribo yo a este diplomado a ver cómo me iban a enseñar a conseguir financiamiento para este tipo de espacios y pues ahí se elaboró el primer proyecto que tenía una duración de cinco años ya lo hemos superado por siete años así que toca volver a repensar y a configurar este espacio como tal ¿no? entonces un poco en ese sentido se ha elaborado el primer proyecto estableciendo que era fundamental para el desarrollo boliviano e iberoamericano socializar la información unir lazos que nos permitan justamente aunar a unar fuerzas para hacer películas a través de la coproducción recíproca crear redes de distribución que nos permitan ser visibles con los vecinos hacíamos toda la verificación de cuántos cine veían los que nos rodean por la situación geográfica y estratégica también de Bolivia de estar al medio digamos rodeado de varios de los países pero sin embargo no haber traspasado probablemente fronteras entonces el principio fundamental era la creación de redes de distribución que nos permitan justamente alcanzar estos mercados que estaban mucho más cerca a nosotros a través también de generar justamente la comprensión del Estado hacia generar y aperturar espacios de formación fondos de movilidad internacionalización por lo que la sociedad civil nosotros decidimos hacernos cargo en vista de que no había un Estado que realmente haga fuerza y gestionar de las distintas y diversas maneras que nos toca gestionar tanto para la producción de estos espacios como para la producción misma de las películas como veíamos en las anteriores disertaciones entonces nos dimos formas maneras y encontramos justamente en las redes en las formas colaborativas en las maneras de autogestionarnos porque es lo que nos ha caracterizado casi a la mayoría de los espacios que hemos generado estas iniciativas y fundamentarnos específicamente en lo colaborativo y crear los cimientos para justamente establecer redes colaborativas arrancamos la gestión motivados siempre en el Bolivia Lab hemos sido motivados por distintos no solamente personajes sino también frases en un momento fue fundamental tener por ejemplo Octavio Getino recuerdo en el segundo Bolivia Lab que nos dejó pues frases increíbles pero también recordar que tuvimos la digamos lo así la fuerza de tener frases como un país sin cines un país sin mirada hacia sí mismo y hacia los demás un país sin cines como una casa sin espejos y ventanas que lo dijo Sebastián Cordero y así cada año teníamos frases que nos motivaban a seguir cada año generando este espacio frases como lo que decía Jorge Ruiz que es que se necesita para hacer cine y él decía la primera cosa que se necesita bueno son tres cosas las que se necesitan la primera es perseverar la segunda es perseverar y la tercera es perseverar y creo que hemos perseverado justamente en ese sentido ¿no? y también entender que hasta este momento la mayoría de los intentos de formación integral en Bolivia en el área cinematográfica no habían apostado tanto a esto de la relación entre productor y director y ver las distintas la cadena ¿no? así que lo que nosotros habíamos hecho hincapié era a generar esta lógica de conexión entre los roles de del del quehacer ¿no? y también como les decía fuimos descubriendo en la en la configuración que los modelos industriales llamémoslo así no respondían tampoco a los modelos artesanales porque tenemos unas diversas formas de hacer y fueron experiencias increíbles tener por ejemplo proyectos que venían del CFREC que eran que tenían una concepción colectiva o comunitaria y entonces hemos ido con el tiempo desarrollando justamente este tipo de redes como cine comunidad y diversidad donde se tocan justamente este tipo de modelos de producción y donde la formación para este tipo de modelos de producción es otra ¿no? o sea no responden a las mismas lógicas del sistema como tal pero era complicado hacerlo desde el principio por lo cual es en la segunda fase donde se apuesta a generar este otro tipo de espacios ¿no? y bueno también contarles que Bolivia como en gran parte de Iberoamérica el director se concibe o se concebía en su momento aún se lo sigue haciendo como su propio productor y a veces el productor por lo general en Bolivia la mayoría productora somos bastantes mujeres productoras eran concebidas simplemente como administradoras ¿no? entonces nosotros con esta lógica de dirección producción lo que queríamos era fortalecer esa relación y romper con esa visión como tal no hemos tenido también la dicha de visibilizar un futuro donde el cine latinoamericano el cine iberoamericano pasaba por concretar justamente esas redes en algunos casos denominadas en el sistema como coproducción pero otras veces de el relacionamiento ¿no? pero hemos nos dábamos cuenta que no conocíamos lo que se estaba haciendo en Uruguay o teníamos un desconocimiento total de qué pasaba en Centroamérica y pues esta fue una de las grandes oportunidades ¿no? otra cosa el conocimiento y el acceso a esta información queríamos democratizarla queríamos abrir espacios donde justamente los cineastas bolivianos se relacionaran con el resto de la región para que sus proyectos se fortalecieran que encontraran mejores vías y oportunidades de financiar sus películas en los modelos y en los modos que se podían generar y en ese momento para Bolivia en parte del momento otra vez estamos en siempre nos toca como avanzamos y retrocedemos pero en ese momento el único la única vía de financiar una película con este sistema mucho más grande era el programa Ibermedia como tal ¿no? entonces para nosotros como única vía que veíamos de posible producción ¿no? porque no hayamos hecho la producción con otras vías pero también veíamos que era como si hay este fondo trataremos de ver cómo lo podemos encadenar pero era difícil o conseguir era difícil si no conocías productores de los otros países justamente para aplicar a esto y es ahí donde un grupo de jóvenes profesionales que venían de distintas áreas un poco estábamos así como a ver ¿qué hacemos? y ahí es encabezando por mi persona y por Fernando Martínez que lastimosamente falleció fue un duro golpe para el Bolivia Lab porque era un proyecto que no veníamos gestando y generando ¿no? de manera conjunta ambos avalados en lo que es la productora que se produce en Bolivia decidimos crear ¿no? este espacio y enfrentar esta tarea justamente quijotesca como lo son todos los emprendimientos de desarrollo cultural y especialmente audiovisual y cinematográfico en nuestra región y principalmente en Bolivia ¿no? nos hemos inspirado en muchos espacios en los que hemos sido beneficiarios en algún momento como han sido Huelva donde hemos conocido casi a los digamos padrinos del Bolivia Lab como si no quiero mencionar nombres porque a veces es complicado pero si en el documento lo hago porque es fundamental saber que para que se genere esto tenía que haber muchas voluntades de distintas de distintas voluntades de personas voluntades de instituciones voluntades de querer cambiar ¿no? y ahí fuimos influenciados bastante por haber sido beneficiados en estos espacios que veíamos de coproducción de formación como fueron el encuentro de producción de Cartagena fueron el Morelia Lab y otros espacios en otros países ¿no? Morelia Lab en México el encuentro del Mercosur en Río y donde por políticas generales también teníamos una participación ¿no? son 13 años los que han transcurrido este año cumplimos digamos entramos como dice todo el equipo del Bolivia Lab entramos a lo que se llama la adolescencia y esperamos y esperamos no adolecer mucho pero cada año ha sido una conquista y ha sido generado a partir de un ímpetu mucha gente se va a reconocer en determinados momentos quizás en algunas fotos ahí lo veía en una de casualidad Álvaro que es el siguiente expositor ¿no? pero bueno hay mucha gente que ha dejado su huella en el Bolivia Lab mucha gente que va desde los que han sido organizadores desde los que han sido voluntarios de los que han sido partícipes y de los que han sido beneficiarios ¿no? se han construido se han igual constituido en este en estos 13 años se ha creado una bibliografía pequeña lastimosamente no hemos podido justamente generar memoria que es parte de lo que se intenta con este con esta exposición y pues motivar a que se siga generando porque todavía se tienen que trabajar muchos datos y mucha información que se tiene dentro de los 13 años de vida 12 en realidad de vida ¿no? y también generar se han realizado durante estos 13 años se han generado mesas de diálogo se han discutido sobre temáticas de legislación sobre los marcos políticos sobre las apuestas de la región como en distintos países donde se ha apostado justamente por políticas específicas hacia el desarrollo audiovisual hacia el fortalecimiento justamente de la coproducción hacia la apertura de mercados a la generación de nuevos públicos bueno se han se ha generado también como les decía formas de producción a través de lo que es lo comunitario a través de lo que es lo colectivo hemos tenido la suerte de poder establecer unas redes tanto de industria donde se trabaja justamente el tema de la circulación que no solamente compete a los distribuidores o exhibidores sino también a otros modelos como como festivales que han elegido sus propias lógicas y formas y que han tenido excelentes resultados y pues parte de eso se ha reflexionado en estas mesas de diálogo se han generado justamente sistemas de integración se han brindado posibilidades y oportunidades justamente de expandirse y de hacer visible ¿no? Hemos nacido con el con el fin de contribuir al desarrollo de la formación de proyectos cinematográficos a nivel de Bolivia Iberoamérica se han generado espacios como semilleros como el laboratorio de clínica de proyectos que es el más fuerte digamos del Bolivia Lab donde participan más de 26 becarios representantes de distintos países este año cumple 10 años el taller internacional de guión se ha fortalecido justamente a partir de tener casi dos cada cada año 12 guiones ¿no? y en estos 13 años se ha logrado justamente la visibilidad que era algo que no teníamos hasta antes del Bolivia Lab por lo menos en una parte y hemos alcanzado esto gracias a haber relacionado proyectos que han tenido la oportunidad de generar coproducciones de generar alianzas digamos más humanas también no solamente en tema de convenios y contratos sino de conocernos de reconocernos de mirarnos y de hacernos mirar digamos ¿no? en estos 13 años se ha constituido el Bolivia Lab en un referente institucional y han sido más de 300 proyectos en el informe de tal específicamente pero aquí sería como mucho explicar cuántos proyectos de qué temáticas cómo se abordan pero sí hemos tratado de hacer un ejercicio sin embargo son 300 proyectos que han pasado por el laboratorio de desarrollo 120 guiones que han pasado por el taller internacional de guión son 13 películas que se han apoyado con un fondo de finalización muy felices de que hace poquito el último Bolivia Lab 2019 a una película boliviana de Juan Pablo Richter ha recibido el fondo de finalización para justamente cubrir parte de lo que ha sido su postproducción en Chile en la empresa Filmó Estudios se han generado 35 convenios firmados tenemos más convenios que los que tiene el Estado boliviano que no tiene ninguno de convenios bilaterales dándonos posibilidad de participar y tener stands y espacios en festivales internacionales donde se muestra justamente el total de películas bolivianas no necesariamente solo las que han sido partícipes del Bolivia Lab hemos tenido países invitados como Brasil Colombia Chile Argentina Ecuador Uruguay Perú España y hemos tenido también a Francia como país invitado y se han generado convenios intercambios muestras de películas y se ha fortalecido justamente el tema de la coproducción como tal para ir ya cerrando porque creo que ya estoy en mi tiempo no sé José me dirás de hecho sí Bibi puedes ir cerrando ya es importante ya para terminar decirles que si se hace el esfuerzo y si lo hemos hecho y si lo hemos demostrado y se demuestra desde la sociedad civil todo el trabajo que es generar este tipo de espacios sin embargo decir que el país necesita tomar conciencia que el cine al igual que otras manifestaciones artísticas y medios de comunicación son formadores de identidad por lo cual es básico que existe una producción nacional que refleje justamente los valores y la forma de vida de los nacionales y que se tenga en cuenta las condiciones de mercado y la necesidad de fomento y apoyo por parte del Estado para seguir existiendo muchísimas gracias por haberme escuchado y mil disculpas por haberme pasado del tiempo gracias a ti Bibi estábamos con Viviana Saavedra con su ponencia la oportunidad de ser visibles donde nos mostraba contextualizaba nos detallaba sobre lo que es el Bolivia Lab un proyecto muy importante en el medio boliviano que fomenta cineastas nacionales con muchas actividades y que ya tiene a lo largo de estos años ha estado relacionándose no solo con cineastas bolivianos sino con cineastas de la región yo puedo contar una anécdota cuando estaba en Brasil haciendo la maestría una profesora se me acerca y se me dice José voy a ir a tu país y yo sí me han invitado a un laboratorio y le pregunto el nombre y me dice Bolivia Lab y le dije ay que bien felicidades y bueno en unas semanas ella estaba yendo y me contó experiencias de Bolivia yo estaba allá y nada entonces Bolivia Lab también integra a cineastas de la región y eso me parece muy beneficioso para todos muchas gracias Vivi vamos a continuar en esta noche en nuestra mesa estéticas de producción formas de ver y hacer cine en Bolivia ya llegamos al último ponente quien es Álvaro Olmos Torrico con su ponencia titulada Bolivia cine y los desafíos de stream Álvaro Olmos Torrico es cochabambino desde muy joven sus primeros cortometrajes obtuvieron premios nacionales trabajó como creativo en importantes agencias publicitarias en 2007 crea la productora Empatía Cinema para la producción de películas en 2011 estrena el documental largometraje San Antonio ha dictado clases magistrales en Ohio State University Bucknell University Vieterberg University y Purchase College New York dirigió documentales para la cadena de televisión internacional Telesur en 2012 estrena su segundo documental titular diario de piratas en 2014 estrena Matrimonio Aymara y el 2019 estreña Wiñay es productor de las películas Ginger's Paradise de Alejandro Quiroga Madre Agua de Bernard Marinovich y los próximos estrenos de Los de Abajo de Alejandro Quiroga y El Visitante de Martín Bullock es fundador de la plataforma Bolivia Cine bienvenido Álvaro Olmos y nada adelante ¿Qué tal? ¿Qué tal José? Gracias por la presentación y también gracias a los a los colegas que me antecedían bueno esta es la última ponencia pero los últimos serán los primeros así que voy a hacerlo voy a hacerlo un poco más corto digamos porque realmente Bolivia Cine es una plataforma muy joven y al ser joven pues todavía estamos madurando ciertos datos estamos creciendo en experiencias y aprendiendo ¿no? Entonces nada esta iniciativa llamada Bolivia Cine que bueno me imagino que nuestra audiencia que debe ser sobre todo gente vinculada al cine al audiovisual boliviano que le gusta el cine y es consumidor consumidora de película bueno ya ya ha escuchado un poco de qué se trata y Bolivia Cine surge de una necesidad ahí en el año 2000 a finales del año 2017 entre otro otro productor director de documentales Cochabambino que es Ariel Soto que es bueno es también muy conocido y respetado en el medio y junto junto con Ariel nosotros en una una de esas reuniones que tenemos habitualmente para conversar y hablar de proyectos y cosas así bueno decidimos emprender con una visión netamente documental es decir nosotros entendemos que el documental boliviano pues no tiene ya espacios en las salas de cine no tiene más que en la Cinemateca Boliviana pero a nivel nacional no tiene espacios para ser programados entonces tanto yo que tenía varios documentales como la presentación y Ariel también otros y habían otros en proceso de producción también entonces no 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 conocíamos un espacio de difusión para nuestros documentales que ya se habían estrenado previamente y los que venían posteriormente también entonces la idea era generar una página sencilla en la que vayamos a poner nuestros documentales y tal vez ir sumando otros documentales tratando de cubrir esta necesidad de difusión dado que primero en Cochabamba también es 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 muy complicado una ponencia anterior por ejemplo se habla se habló del documental si me equivoco del compañero y nosotros siempre el documental Cochabamba queda un poco relegado por el por espacios de difusión mismo que aquí no tenemos Cinemateca etcétera entonces fue esa la necesidad de crear la página pero el año 2019 mientras veníamos pensando ganamos el premio de intervenciones urbanas y con intervenciones urbanas digamos que teníamos la espalda para poder crear la página digamos con ciertas con ciertos features digamos importantes un buen diseño contratar un programador y hacer toda la toda la toda la inversión y así lo hicimos y también decidimos compartir primero esta iniciativa con otros realizadores locales Martín Bullock Eddie Vázquez Leonardo de la Torre y varios otros entonces la idea era compilar estos documentales y en lo posterior ficción también de ahí creció la ambición digamos y bueno yo compartí la idea con otros productores bolivianos me desplacé a la paz y compartí la idea lo que veníamos y decidió que era una necesidad o sea que había la necesidad de tener esto mismo que estábamos en la en bueno ya estamos en una época en la que todo se ha trasladado al medio digital y virtual entonces en Bolivia Cine va a cumplir exactamente un año el día del cine boliviano lanzamos Bolivia Cine el 21 de marzo del 2020 y durante dos semanas lanzamos la plataforma de forma gratuita para hacer pruebas de funcionamiento y para un poco entender cómo iba a reaccionar el público a este a esta cosa nueva ¿no? a este nuevo lanzamiento nosotros somos productores ¿no? no somos somos cineastas no sabemos mucho de negocios ni de ni de ni de ni digamos ni de empresas de streaming o sea no somos inversionistas nada es una una motivación netamente de realizadores para realizadores entonces fue con esa motivación que lanzamos el 21 de marzo exactamente hace un año y en las primeras dos semanas tenemos un hit con la plataforma voy a compartir mi monitor ahí se pueden ver bueno esa es nuestra marca entonces llegamos a la a la a o sea Bolivia Cine llega a la plataforma planificada y pensada para la difusión de calidad de cine boliviano dentro y fuera del país actualmente contamos con una base de suscriptores de 20 mil usuarios registrados ojo que esta presentación con las disculpas del caso desde hace un tiempo ahora ahora estamos bordeando los 35 mil suscriptores hemos elaborado el siguiente protocolo de acciones para lanzamientos de estrenos nacionales bueno Bolivia Cine se había pensado también para estrenos nacionales entonces esta es esta es esta es la plataforma la plataforma tiene tiene varias secciones en la parte superior si 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 pueden navegarla tiene tiene los estrenos los estrenos que no son películas de estreno en sala son películas que se estrenan en la plataforma entonces normalmente tenemos 12 películas que siempre están ahí estas son las que actualmente están en estreno y abajo tengo el el diagnóstico un poquito o sea o el resumen tenemos 38 películas de ficción nacionales 38 bolivianas 18 películas documentales bolivianas tenemos 17 cortometrajes y 7 películas latinoamericanas este número va a crecer mucho el de películas latinoamericanas bueno tenemos un total de 80 películas ahorita en a disposición del público este número de películas latinoamericanas va a subir porque queremos darle un impulso al cine latinoamericano puesto que nuestro mercado de cine boliviano es muy pequeño todavía no producimos demasiado como para para lanzar esta plataforma de manera de suscripción ¿no? o sea ahorita prácticamente somos una streaming slash video on demand que la gente puede alquilar o rentar o comprar las películas sin descarga pero no se puede suscribir mensualmente porque si tú pagas mensualmente pues lastimosamente no la plataforma sino el medio no va a poder cubrir esa demanda o esa cantidad de material audiovisual que se requiere para una una plataforma de suscripción mensual igual nosotros tenemos la idea de en el futuro llegar a esto llegar en unos años ser una plataforma por suscripción pero para llegar a este punto necesitamos tener un flujo constante de películas bolivianas y latinas que seguramente sobre todo va a suceder con las latinas y es por eso que estamos empezando a centrar foco hacia ahí hacia ese lugar ¿no? en esta en esta grilla por ejemplo de estrenos que hay de películas bolivianas ahí está Uña y Pacha que es peruana y tenemos Ucamao Ike que es ecuatoriana y más abajo también tenemos otras películas de Argentina de México también y ahora vamos a tener una gama mucho más amplia porque estamos empezando a hacer convenios con agentes y distribuidoras de cine latinoamericano internacionales que van a digamos van a incluir sus películas en la plataforma entonces tenemos 80 películas a disposición este es un catálogo muy importante o sea para un país como Bolivia que produce poco tener un catálogo de 80 películas a disposición es harto o sea no hay otro lugar donde se pueda encontrar esto ¿no? o sea y sirve como una forma de promoción para el cine boliviano también tenemos estas formas de pago bueno es obvio que esta plataforma puede verse en dispositivos móviles y estas modalidades de pago que son tarjetas o sea son las modalidades de pago que están disponibles en el mercado boliviano o sea no hay no hay otras digamos y son las que el público está empezando a conocer a habituarse que es algo que el año pasado antes de la pandemia pues no sucedía ahora creo que ha mejorado un poco lo que yo quería apuntar antes de pasar al siguiente cuadro es que en estas como les comentaba que hemos lanzado la plataforma el 21 de marzo del año pasado y por dos semanas vale decir hasta el primero de abril del 2020 la plataforma ha sido gráfica en ese tiempo la plataforma ha tenido 5500 visualizaciones de las películas disponibles eso es un para dos semanas es un número muy elevado entonces eso nos ha nos ha dado una un optimismo muy muy grande sin embargo el cuando la plataforma ha pasado a ser paga hemos tenido una disminución muy grande y esa disminución ha venido acompañada de mensajes a la plataforma mensajes del público que empezó a conocer sobre la plataforma y verle el facebook el instagram y los artes y las notas que salían sobre bolivia cine y básicamente reclamaban a la página de que por qué se tenía que pagar o sea la gente quería que sea gratuito y creo que es una constante del público boliviano que el público boliviano si va a ver algo en internet o le invita a saber cine boliviano asume que tiene que ser gratuito por lo tanto no lo que quiere decir es que no siempre le da el valor al cine local o sea si tiene que ver como la compañera anterior mía anterior explicaba joker si entiende que tiene que pagar por ver joker pero no una película boliviana entonces nos hemos enfrentado a ese problema este es un este es un panorama de los del tipo de pago que tiene el usuario boliviano este dato nos sirve a nosotros como Bolivia y seguramente a la gente que está viendo y que está pensando un poco en el e-commerce del audiovisual en su en su mayoría la gente utiliza tarjetas de crédito y débito en un 40% nuestros pagos son realizados por estos a través de este medio y en un entre 37,5% por código cuero son como estos dos los medios principales me imagino por la facilidad y a la costumbre que tiene el usuario después tenemos depósitos al bcp directos del bcp 12% el pago de tigo money 5% y el bnb pago directo del bnb 5% entonces creo que también esto está acorde a lo que el mercado boliviano está empezando a consumir sin embargo igual nuestras cifras de beta son muy muy bajos ahora les voy a explicar cómo se da este fenómeno nosotros al principio cuando lanzamos Bolivia Cine teníamos pensado que la plataforma iba a sobre todo cubrir la necesidad del público internacional respecto al cine boliviano desde dos puntos de vista el público boliviano que vive fuera de Bolivia y quiere ver cine boliviano y el público internacional o cinéfilos internacionales o extranjeros que quieren conocer la cinematografía boliviana sin embargo nuestra sorpresa es grande en el sentido de que el 98% de las visualizaciones y transacciones de Bolivia cine son dentro del territorio boliviano el 98% y solamente entre 2 y 3% en España Estados Unidos Brasil sobre todo en estos tres países Argentina después es muy poco pero estos son los lugares donde más nos ven entre comillas estos países marcados acá en el mapa pero Bolivia tiene el 98% de los dispositivos que más se usan para ver Bolivia cine en este caso está el 50% lo ven por el móvil o sea es muy alto el móvil y también es uno de los más altos y también formato de escritorio y formato de tablet Bolivia cine aún no tiene una aplicación estamos esperando el momento para lanzar una una aplicación sin embargo todavía nuestra base de usuarios es muy chica para una aplicación es decir tenemos alrededor de 20 mil suscritos lo cual no hace que sean que todos vean cine boliviano pasa que en Bolivia cine los cortometrajes son gratuitos y mucha gente entra a ver los cortos y mucha gente también se suscribe a Bolivia cine para poder curiosear un poco lo que hay ver los trailers ver navegar ver algún cortometraje gratuito pero el momento de pagar ya es ya es un poco difícil también nosotros estamos sufriendo del tema de la de compartir contraseñas mucha gente Bolivia cine compra una película o rente una película y comparte el el password así que bueno tenemos muchas más visualizaciones que transacciones de la frecuencia como les comentaba la mayoría de las visualizaciones esta es del último mes son de La Paz en promedio mil setenta y cuatro vistas o ingresos a Bolivia cine son de la ciudad de La Paz la mitad de este número que no está acá pero la mitad de este número son de Cochabamba y la cuarta parte digamos doscientos cincuenta son de Santa Cruz muy pocos son en el resto del país eso es algo que también queremos cambiar un poco expandir el cine el cine sigue centralizado al eje troncal y también a La Paz el mayor consumista o el mayor consumo la gente que mayormente ve cine es de la ciudad de La Paz lo que está muy bueno nosotros estamos reforzando siempre el público paseño que es el más amplio pero también nos interesa llegar a más rincones ¿no? porque también esto nos muestra o es una lo que nos dice es que hay muy poco consumo de cine en el interior del país lo que es una muestra también de la falta de formación de públicos ¿no? entonces esta falta de formación de públicos en el país es evidente acá tengo también la mayoría de la gente que entra a Bolivia al cine como comentaba es desde el teléfono son 1863 en este último mes desde escritorios 764 y tablet y aplicaciones de televisión vale decir que la gente que usa el móvil es la que más consume el móvil el móvil se ha convertido en el mecanismo entonces estamos digamos tenemos la necesidad de reforzar esto hacer pensar en el público que consume o consume productos por el celular porque generalmente son gente joven no tengo acá extrañamente que me parecía que la había puesto pero los rangos de edad que van entre los 25 años y los 55 años ese es el rango de edad de la gente que consume cine boliviano a través de Bolivia entonces una de las una de las una de las ¿cómo se llama? una de las necesidades que tenemos nosotros es aparte de de nosotros promocionar la página es que los cineastas nosotros entendamos que el el cine ahora en el mundo funciona de esta manera o sea nada va a reemplazar a una sala de cine nosotros hacemos películas para exhibirlas en una sala de cine en una pantalla gigante y con todo el romanticismo del cine pero tenemos que empezar a pensar en estos en estos mecanismos de distribución que son los que ahora están se están potenciando en el mundo en un año nosotros en Bolivia cine hemos tenido tres mil transacciones tres mil transacciones que nos da alrededor de doscientos cincuenta transacciones al mes es muy poco como les decía antes en dos semanas hemos tenido dos semanas de gratuidad hemos tenido cinco mil visualizaciones hoy hoy en transacciones en un año hemos tenido tres mil transacciones entonces todavía es muy poco esto está digamos directamente relacionado primero a la desde la evaluación que hemos hecho internamente nosotros al poco valor que le da la gente al cine boliviano lo que decía al principio o sea si voy a pagar la gente nos escribe a nuestras redes sociales diciéndonos esto si voy a pagar veinte bolivianos por ver esta película yo con treinta me puedo suscribir a Netflix y tener mil películas para ver entonces esa relación entre Netflix y el cine boliviano es una falta de digamos de valorización a la producción local o sea el cine boliviano no debería costar tanto a entender del público y la otra es que mucha gente nos escribe pidiéndonos que que abramos una tienda básicamente o nos preguntan dónde es la dirección de la tienda porque está la gente acostumbrada a ir a comprar en físico todavía no 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 todo el mundo pero mucha gente está acostumbrada a ir a comprar el DVD incluso hemos tenido gente muy insistente que nos ha dicho copienmela la película en DVD y yo les pago y mándenmela yo voy a pagar no podemos hacerlo es una es todo esto es electrónico y no sé dónde la oficina yo voy así a comprar ahí entonces esa es también una cosa que está que estamos rompiendo de a poco la tercera el tercer obstáculo es como les decía que la gente al principio nos reclamaba que se pagaban por las películas hoy ya no lo hacen o sea hoy casi en esto en esto este año estos últimos tres meses para dar ejemplo no hemos recibido ninguna queja de gente que exija que las películas sean gratuitas o nos pidan proyecciones gratuitas no ahora están empezando a a digamos a a valorar el cine el cine la oferta de Bolivia Cine y nos están pidiendo más estrenos entonces considero de que deber de tenemos que pensar las películas para en los formatos de streaming ya sea Bolivia Cine o ya sea otra donde quieras ponerla porque esta es una plataforma libre es obviamente es local el público local le va a dar digamos mayor importancia y mayor repercusión a su propia cinematografía pensamos nosotros y por eso funciona sin embargo pensar en el en el en el en las plataformas o la la difusión por streaming de las películas bolivianas implica primero la la promoción o sea pensar en que si si yo voy a estrenar una película tengo que promocionarla no solamente para la que la gente vaya al cine sino también promocionarla posteriormente para que la gente la siga comprando o consumiendo por medios electrónicos aunque cada productora tenga su propia plataforma y promueva su película desde ahí pues pensar en que en que en que más adelante hay que también pensar en la promoción en plataformas digitales otra 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 medida importante otro desafío aparte de la promoción es la adaptación o sea es importante adaptarse a los nuevos a los al 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 nuevo al nuevo mercado es decir la mayoría de las películas que están en Bolivia están en HD son 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 de formato HD porque han sido filmadas en en el último tiempo tenemos algunas que son en SD en en formato de televisión digamos 7 720 que veces que las tenemos no las podemos programar porque están en muy baja calidad ¿no? muy baja calidad entonces tal vez en el futuro pensar rescatar esa cinematografía creo que Ucamao lo está haciendo con las películas de San Ginés y rescatar esa cinematografía para añadirla a formatos de distribución streaming no solamente Bolivia Cine sino otras también que que la gente nos que también la gente pide ver esas películas ¿no? un día hemos sacado una encuesta en Bolivia Cine de qué película quisieras ver en la plataforma y casi el 40% de la gente pedía El Triángulo del Lago película de los años 90 de Mauricio Calderón que no la no existe en formato digital ¿no? entonces creo que necesitamos también por parte del Estado como creo que algo de esto hablaba la Vero Córdoba también recuperar esas 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 películas y pasarlas a formato digital después la formación de públicos por supuesto la formación de públicos es muy importante voy a creo que es muy importante que la la formación de los públicos pero no solo orientados al sino también al a a a valorar la cinematografía y buscar cinematografía que ahora digamos gracias a Bolivia Cine y otras plataformas digitales están disponibles no hay cine para ver las dos primeras semanas de consumo masivo de Bolivia Cine nos han mostrado que la gente si quiere ver cine no lo quiere pagar si quiere ver cine boliviano no quiere pagar por él en un gran porcentaje pero si lo quiere ver entonces hay que empezar a romper ciertas barreras otra 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 algo que me parece también importante otro desafío importante es la formación de públicos pero enfocados al e-commerce esto no necesariamente es un rol del 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 cine o de de la cultura tiene que ver con una visión de comercio de país ¿no? o sea son medidas económicas en la que el el estado impulse digamos mayores facilidades para el el consumo a través de medios electrónicos o sea que que la gente se la haga mucho más fácil que lo es ¿no? pero hay que formar sobre eso y dar educación fundirla y difundir la noticia de que ahora es fácil comprar por medios electrónicos que no solamente la tarjeta de crédito débito no te sirve solamente para ir al cajero y sacar dinero o sea puedes comprar cosas por cosas productos cultura y muchas cosas por internet de forma segura porque mucha gente piensa que que es al poner tus datos en la computadora pues algo puede pasar y sin duda hay que tener cuidado siempre pero hay plataformas como BoliviaCine que son muy seguras y que están respaldadas por la ASFI y por la ATC etcétera entonces esta formación de públicos también de públicos para el e-commerce también va a ser va a democratizar el consumo electrónico y también va a facilitar esto para para BoliviaCine sin duda creo que los desafíos son bastante grandes también nosotros tenemos pensado como dos desafíos importantes que es la aplicación de BoliviaCine la BoliviaCineApp y el método de suscripción o sea suscripción mensual vamos estamos definiendo el el mecanismo pero Alvaro disculpa que te interrumpe pero solo sobre el tiempo para que vayas concluyendo por favor ah perdón pensé que estaba pensé que estaba súper bien pero dale o sea en realidad es eso ¿no? que también podamos ver el 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 que decía eh que o sea que nosotros tenemos a corto plazo esos planes y también esperamos seguir creciendo y a pesar de las distancias económicas que tenemos con otras plataformas pues vamos a seguir en este mercado porque sabemos que este es el futuro de la de para el cine boliviano y para el público que quiere consumir cine también eso es gracias Álvaro igual un aplauso virtual a la distancia eh teníamos Álvaro Olmos con la ponencia Bolivia cine y los desafíos del streaming con esto hubiera hemos concluido todas las ponencias de la mesa estéticas de producción formas de ver y hacer cine en Bolivia tenemos unos comentarios y preguntas de en el facebook que nos han llegado eh y nada creo que por el tiempo pasamos directo a las preguntas de la audiencia déjenme encontrar la primera eh escribe Edgar como un comentario eh se refiere creo primero acerca de las dos ponencias de Verónica y Diego él dice pero tomar como enfoque el modo de producción para analizar los procesos cinematográficos en nuestras tierras no sería acaso partir desde una categoría de raíz eurocéntrica que si bien podría estar iluminando ciertos aspectos del proceso también podría estar ocultando dimensiones importantes de nuestras prácticas audiovisuales locales la sugerencia sería ir planteando caminos más descolonizadores para la investigación del campo eh creo que se refería a la propuesta de la revisión de arqueología de del cine documental ¿no? retomada de Foucault a ver a mí me gustaría creo que es una pregunta muy pertinente y creo que es algo que que me han criticado me parece muy 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 importante eh creo que la visión dicotómica del mundo es decir está occidente estamos nosotros en nuestros pueblos originarios pues se ha terminado ¿no? estamos ahora en en abrevando de tradiciones teóricas de todo tipo ¿no? podemos ser pachamámicos y podemos también leer a Marx entonces me parece que Foucault es uno de los pensadores de la disrupción que ha alimentado la crítica al eurocentrismo y que ha develado incluso el provincianismo europeo ¿no? entonces pienso que sí evidentemente hay que generar nuevas categorías para entender nuestras realidades pero no hay que dejar de ver eh los las propuestas teóricas pues consolidadas y a ese respecto me voy a permitir hacer un comentario creo que es bien importante revisar a Marx para pensar nuestro cine porque si no podemos caer en la ingenuidad pienso yo me atrevo a proponer y con esto quiero animar el debate de pensar que con estrategias de marketing importadas de Estados Unidos en América Latina vamos a tener los mismos resultados y nos olvidamos que lo que genera el volumen de capital el de dinero que produce Disney y las majors tiene que ver con el capital primario con el que se manejan y con la superestructura con la que ellos tienen entonces seguir planteando que nosotros un día vamos a ser como ellos me parece que es peligroso y que nos pierden el camino entonces con esto redondearía hay que abrevar de los grandes teóricos y al mismo tiempo producir nuestro propio conocimiento eso comentaría gracias Diego y como decía Diego para incentivar el debate igual el micrófono está abierto para todos nuestros panelistas si quieren comentar responder criticar elogiar está abierto podemos ir si no hay otro comentario respecto a lo que Diego nos mencionó podemos ir un comentario en el facebook que tiene unas preguntas al final él dice hablando de dicotomías justamente continuando con la intervención de Diego hablando de dicotomías existe una clara relación de contenido superficial entre comillas taquillero como por ejemplo dice de la película engaño a primera vista con un guión que imita a lo hollywoodense fácil versus películas que son sacadas a la semana de los cines con guiones y fotografía con mayor profundidad de visión como viejo calavera lo más bonito y mis mejores años etcétera que no llega a ser famosa entre comillas y pregunta cuál es la responsabilidad del cine respecto a los contenidos para con la sociedad la historia y el futuro público cómo hacer que buenas pelis tengan mayor llegada y no así las pelis fáciles vacías y fáciles eso nos pregunta Jorge Barrios eso es es una reflexión interesante y yo quisiera responder brevemente también relacionado un poco a lo que Diego decía creo que justamente el comprender el cine como un fenómeno que al mismo tiempo es una obra artística al mismo tiempo es una reflexión social pero también es un es un emprendimiento económico se abren una serie de de ejes que hacen que la complejidad misma del fenómeno a veces nos sobrepase pensar por ejemplo que como como alude la persona que pregunta cuál es la responsabilidad que tenemos los cineastas los productores los guionistas los directores de contar historias que no sean superficiales por ejemplo es un debate que podría ser eterno hay una responsabilidad tenemos una responsabilidad o simplemente tenemos un entre comillas derecho a expresar lo que nos venga en gana por ejemplo pero de ahí se suma el siguiente tema del debate está bien yo quiero expresar lo que yo quiero y lo que me gusta y lo que me interesa pero estoy moviendo una cantidad de recursos económicos que en el caso del cine boliviano y el cine artesanal en general muchas veces son fondos públicos entonces ahí entra el tema del rol que juega el estado para alimentar el fomento a la producción cinematográfica y hasta qué punto el estado tendría que tener la potestad o el derecho de regular los contenidos de lo que se está produciendo con esos fondos públicos lo que nos lleva a otro debate que tiene que ver con el eje que yo había planteado estado y mercado por un lado que quiere ver la gente por otro lado que quiere el estado que produzcamos por un lado que quiero producir yo y en todo este debate la necesidad de llegar a un público porque también estamos compitiendo en un mercado en el cual estamos siempre en una desventaja total no solamente porque no tengamos los recursos que tiene el Joker para poder producirse y promocionarse sino también porque la audiencia tiene una expectativa ya formada de qué tipo de cine es el cine por el que está dispuesto a pagar como decía también Álvaro por esto pago pero por esto otro no pago porque ¿por qué? entonces hay una serie de temas que creo que vale la pena seguir discutiendo obviamente no hay respuestas cerradas ni las van a ver pero creo que justamente abrir esos debates no solo entre los investigadores y los teóricos sino especialmente entre los productores los realizadores es muy importante eso gracias pero no sé si alguien más de la mesa quiere intervenir responder estas preguntas vuelvo a repetir las preguntas que es el final ¿cuál es la responsabilidad del cine respecto a los contenidos para la sociedad la historia y el futuro público ¿cómo hacer que las buenas pelis tengan mayor llegada y no así las pelis vacías y fáciles? yo quisiera anotar una cuestión que me parece crucial no solamente en Bolivia en México en Argentina en toda Latinoamérica y que he sido testigo de esto el aburguesamiento están pasando aquí los tamales es la hora de los tamales por cierto el aburguesamiento de nuestros de nuestros cineastas porque también nuestro posicionamiento comercial tiene que ver con un posicionamiento ideológico entonces creo que venimos de décadas donde se habló del tercer cine del cine de combate pasamos luego al momento de la transferencia de medios el cine participativo pero con el auge de las redes sociales veo un aburguesamiento exacerbado es decir en México por ejemplo los festivales de cine documental ahora buscan ser una copia y tienen alfombra roja y estelares entonces también los cineastas y la comunidad de productores somos víctimas ideológicos de nuestro propio medio entonces creo que ahí si hay eso lo relaciono con la responsabilidad que tenemos y yo me quedo en el diagnóstico en pensar cómo están pensando pero también también desde todos los ángulos tenemos que pensar para qué hacemos lo que hacemos o sea finalmente aunque si nuestro producto si nuestra intención es meramente comercial vamos a acabar haciendo series de narcos porque pues eso es lo que pide la gente es un debate bastante profundo pero yo quiero apuntar hacia cómo la la propia comunidad de creadores somos víctimas de ese aburguesamiento que hemos mamado del cine hollywoodense y de los premios tal y los premios allá y la gente quiere hacer cine para un día pisar la alfombra roja y estamos perdiendo otro enfoque que es un enfoque mucho más marxista donde por ejemplo Lenin decía que había un día donde la gente donde todo el mundo iba a poder hacer películas y se termina el autor este luminoso del director y de toda esta parafernalia burguesa del cine y entonces poner a generar más cine a la gente sin importar tanto el consumo porque por ejemplo cuando la gente hace cine documental en una comunidad rescata muchas cosas el proceso de hacer cine también es importante y a veces en el ansia de recuperar recursos nos perdemos de esa otra riqueza que es generar dinámicas sociales entonces creo que hay que tener cuidado con no recalar siempre en los enfoques comerciales porque ahí somos víctimas de nuestro propio este aburguesamiento ahí lo dejo gracias Diego si yo yo podría aportar que si muchas veces somos más atraídos por la parafernalia que rodea al cine que en sí los contenidos del cine en sí o producir contenidos para el cine en sí y bueno haciendo haciendo continuando en esta línea sobre el público la audiencia ayer también se hablaba de la audiencia y sale esta pregunta ¿no? ¿cómo se debería estudiar a las audiencias en un mercado con salas piratería física y virtual pantallas en casa y celulares con internet? Yo quizás sí no tanto como para responder ¿no? pero creo que lo que nos falta en Bolivia son indicadores o sea no tenemos indicadores específicos yo creo que partimos a veces de prejuicios propios ¿no? de lo que se va a ver y lo que no se va a ver y creo que ahí en lo que nos daba datos Álvaro tenemos que hacer ese análisis de datos datos de lo que se está viendo de cómo la gente está accediendo en la encuesta que hizo el municipio de La Paz hace poco hay un consumo ¿no? y ahí se evidencia por ejemplo claramente que lo que decía Álvaro la gente está acostumbrada a comprar lo físico ¿no? no tiene todavía la costumbre de la transacción virtual o sea no hay una confianza esa es la palabra ¿no? de la compra por internet o sea son temas que quizás en otros países ya se han superado pero aquí no o sea la gente no está tan acostumbrada a esto entonces es replantearnos y también es pensar en justamente tener estos indicadores o sea cada vez se nos hacen más necesarios por ejemplo yo es lo que decía ¿con qué países nos relacionamos más por nuestras formas probablemente nuestras mayores coproducciones serán con México ¿no? por las formas ¿no? entonces hay todo un análisis pendiente de cómo la gente no solamente está produciendo sino también cómo está consumiendo y entonces a veces vemos películas donde hay personajes forzados y vemos otras porque no nos queda otra por apostar a ciertos fondos pero hay otras que son naturales ¿no? o sea que son temáticas naturales y se notan y también yo creo yo no juzgaría tan fuerte el tema de lo comercial en el caso de nuestro cine o sea yo es una opinión personal valorar el trabajo que hace cualquier cineasta en Bolivia sea el tipo de cine que haga es igual de sacrificado para todos igual las pantallas están cerradas igual cualquier película creo que ha sido como así una suerte el caso único de engaño a primera vista de haber tenido el sponsor en la propia sala digamos ¿no? pero eso ha hecho que haya un público que en vez de decir todo el cine boliviano y que te da una partida para poder generar también esa compra creo que tenemos que aprender también no está de más no con la misma lógica del mercadeo que es la comparación que hacía la compañera que lastimosamente ya no está pero sí pensar que hay un marketing digital o sea existe se tiene que invertir es lo que decía Álvaro o sea llegamos tan a cero a la parte final de las películas por lo menos es lo que pasa en Bolivia que cuando ya te toca la promoción o la distribución no tenemos distribuidores no tenemos formas de promocionar no tenemos fomento a la promoción y obviamente si no promocionas hoy y usas el marketing digital a favor obviamente el público no se entera de que estás lanzando una película es una visión bastante personal pero yo no todavía creo que nuestra producción es muy pequeña como para decir que no hay un público para todo lo que hacemos o sea todavía no hemos llegado a eso que es una diferencia con México probablemente gracias gracias Vivi no sé si alguien más quiere aportar para estas preguntas yo tenía un comentario que a raíz de este ejemplo de engaño a primera vista en su momento había muchos comentarios en el Facebook y claro le criticaban el engaño a primera vista de que era una película comercial o en este sector de clasificación industrial o comercial digamos pero el director respondí decía Jessy decía Jessy hijo decía pero mi película es de autor es independiente yo le he financiado actúa mi hermano mi papá o sea tiene estos modos de producción bien independientes por así decirlo él escribió escribieron el guión ellos producieron ellos hicieron todo el trabajo de producción de financiamiento los realizadores entonces él defendía pero mi peli es de autores independientes pero la gente lo criticaba de comercial y estos fenómenos son bien interesantes que pasan en el cine boliviano para seguir adelante con las preguntas no sé si alguien más quiere comentar algo mientras busco las siguientes preguntas y pasaríamos de tema hay una pregunta directa para Diego para Diego Salgado dice Iris Sigalit dice me gustaría saber si has investigado autores de documental de otros departamentos de Bolivia y qué directores de películas nos puedes recomendar bueno a ese respecto si estuve estuve en Tarija estuve en Cochabamba y estuve en Oruro pero es que ese es el problema de presentar un producto final tienes que recortar la muestra entonces creo que si está muy orientado a la paz cosa que me lleva a pensar también qué tan vigente es hablar de cine boliviano cuando también hay cine departamental y a veces las relaciones del oriente ya son más cercanas culturalmente con otra realidad por ahí y respecto a los autores y las películas mira la verdad es una investigación que hice hace 10 años entonces creo que los más actualizados está por ejemplo Álvaro que tiene la plataforma y que ya lanzó algunos títulos yo me quedaría con alguna película que me pareció muy interesante y que no sé si se puede ver hoy día Inal Mama de Chichizo López que eso me parece que es un gran problema donde se ven y a ese respecto yo me atrevería a preguntarme qué tanto todo el tiempo podemos cobrar por mostrar nuestro trabajo porque también luego los cineastas son muy en esta idea capitalista decir que te paguen por tu trabajo pero nosotros tampoco pagamos muchas veces por las historias que mamamos entonces hay que pensar los circuitos comerciales también desde otros retornos para hablar en términos capitalistas desde otras formas de recuperación eso diría de entrada y bueno obviamente yo me pregunto dónde se puede ver la producción de Ceprec por ejemplo creo que se produce mucho y nos está faltando plataformas para generar consumo que voy a mencionar que el consumo desde la comunicación está vinculado con el uso y la gratificación la gente ve el fútbol por las cervezas que se toma mientras ve el fútbol entonces a veces también nos hace falta pensar qué gratificaciones damos en la configuración del mensaje miren para cerrar Netflix entró a México con su caballo de Troya que fue Roma y Roma introdujo un debate fuertísimo en México pero es un debate que siempre está que es nuestro racismo entonces a veces hay que ver por donde la película no solamente tiene una retribución económica sino genera un circuito de activa una red cultural que sería por ahí y a veces en esta lógica comercial nos enfocamos demasiado en esas cosas y perdemos de vista y Netflix vino a poner el dedo en la llaga en México y bueno obviamente activó todo el marketing pero bueno ya me extendí gracias gracias Diego voy a continuar con las preguntas de la audiencia en el Facebook hay una para Bibi Ibero de Pisa Alarcón dice entre estos modos de producir tanto artesanales como industriales que se han mencionado ¿cuál es el camino que la producción audiovisual local podría asumir en el contexto actual? o también es para la mesa entera esta pregunta yo respondería muy breve y muy directo que no existe un solo camino justamente la riqueza del modo de producción artesanal es que implica que nos reinventamos para cada proyecto la primera película que yo produzco va a ser necesariamente diferente de la segunda y de la tercera porque cada una configura diferentes combinaciones de recursos técnicos de recursos humanos de recursos financieros y justamente por eso es que yo lo llamo artesanal y no industrial en una industria se supone que tú más o menos siempre logras un producto estandarizado utilizando una receta similar con una inversión similar y con una expectativa de retorno similar lo artesanal no tiene esa lógica lo artesanal es como cuando mi abuelita se pone a tejer una chompa esa chompa va a ser diferente que la que hizo para el año pasado y seguramente diferente en la que hará el próximo año porque contará con diferentes recursos diferentes ideas diferente configuración de contexto y eso es lo que creo nos da por un lado muchos dolores de cabeza pero por el otro lado también mucha libertad creativa y tendríamos que dejar de pensar de que tenemos que ir hacia la industria porque no no se aplica a nuestro entorno y no nos conviene como productores y cineastas llegar a tener una industria más bien tenemos que celebrar y tenemos que enfatizar nuestro modo de producción artesanal y dentro de él buscar condiciones más favorables para trabajar pero no pensar de que estamos en una especie de subdesarrollo y que nuestro objetivo es llegar al desarrollo de lo industrial yo creo que no va por ahí el debate y por tanto no creo que haya una forma un modo de producción adecuado yo creo que cada película demanda su propio modo de producción demanda su propia configuración y lo que tenemos que hacer es crearle las condiciones al medio para que todos tengamos esa libertad de buscar el camino más adecuado para el proyecto que queremos hacer en este momento gracias Vero no sé si alguien más de la mesa quiere responder yo podría aportar de una me he hecho recuerdo cuando una vez estaba pasando estas clases que era Roberto va al cárcel y él dijo algo que me acuerdo hasta ahora dijo cada objeto cada disciplina artística ya sea collage fotografía cada medio dice te habla te dice algo una foto digital no va a ser igual que una foto analógica por ejemplo cada cosa tiene su diferente particularidad y la tarea dice es como realizadores creadores artistas es saber escuchar al medio que estás escogiendo en esta en esta en este contexto a la película que quieres hacer escuchar qué te está pidiendo porque lo que te está pidiendo va a ser diferente a la película que has hecho antes o a la película de tu amigo o a tu colega que está haciendo y son estos modos de producción particulares de los que estamos hablando y que cada historia que tenemos que contar nos va a pedir y nos va a guiar por diferente camino entonces creo que un reto de los realizadores bolivianos es tener tener esta sensibilidad tener esta sensibilidad para saber escuchar a mi película por dónde me quiere llevar y no ir por un modelo o llevarnos fácilmente por modelos de producción exitosos digamos sino tal vez abrir con cada película es abrir el camino andar con un machete e ir abriendo y vamos a ir descubriendo por dónde a qué lugar nos lleva ¿no? Eso era mi comentario voy a pasar a las siguientes hay una hay un saludo que dice Kimo Blacut hola Milik Viviana soy su actor de la película cuando los hombres quedan solos un saludo y luego no sé el nombre pero alguien pregunta quién y cómo se financia el Bolivia Lab Uy ya sería una disertación de otros 20 minutos nada el Bolivia Lab es una red colaborativa a veces tenemos fondos a veces aplicamos a fondos a veces nos salen los fondos o como el año pasado por ejemplo habíamos ganado Ibermedia y se supone que iba a ser el año con más plata que iba a tener el Bolivia Lab como nunca y no tuvimos ni un peso porque Bolivia no pagó la cuota entonces nos tocó financiarlo hombro a hombro ahí lo sabe Verónica ha sido una de las colaboradoras del Bolivia Lab por varios años y cada uno de ustedes la verdad o sea ha sido cada uno de ustedes ha puesto un granito de arena ¿no? de la gente ¿no? esperamos este año nuevamente trabajar con todos de nuevo pero el Bolivia Lab es yo creo que la red más colaborativa en el sentido que hemos descubierto ese tipo de modelo artesanal enfocado a lo industrial es una cosa loca porque es increíble ¿no? como hemos trascendido y creo que hay que aprovecharlo por eso justamente aquí invito a los que tienen el talento para manejar datos poder generar ciertos estudios porque creo que hay mucho material hoy revisando así para poner unas fotitos veía pues el inicio como habíamos iniciado y demás y pues ahí veía como el primer año he vendido mi auto el segundo año mi computadora el tercero lo he recuperado ¿no? y así o sea que financiamiento yo creo a veces cuando le sacamos el cálculo de cuánto cuesta en nuestros proyectos y ahí es otra investigación yo creo que hasta la más artesanal ha costado muchísimo porque le hemos invertido muchísimos años de vida a las películas digo ¿no? y cuando sacamos los costos yo creo que un Bolivia la vez imposible si no fuera colaborativo costaría como pues un millón y medio pagar a toda la gente a todos los que colaboran de cierta manera ¿no? entonces no es bien difícil medirlo como productora cuando nos toca mandar a fondos calcular esos intangibles de colaboración son son difíciles son difíciles como la mayoría de nuestras películas contamos cuánto gastamos pero no los intangibles nos cuestan mucho llevarlos al presupuesto ¿no? y más donde no hay una regulación de qué precio cuesta qué ¿no? cuánto te cobra un director de foto depende cuánto te cobra el guionista ¿no? depende no tenemos todavía esos estándares tan definidos y eso es bien complicado gracias gracias Bibi pasando a un comentario una recomendación a Álvaro de Quimo Blacut dice querido Álvaro recomendarte crear una app Bolivia Cine con más facilidades en interfaz para la compra de la película y adicionar una QR para vincular nuestra cuenta de Bolivia nuestra cuenta de Bolivia Cine a nuestro Smart TV Android TV o PC desde la aplicación y poder mandar el video de una manera fácil al Smart TV eso nos llega como buena recomendación Álvaro gracias gracias pero bueno la app la que estamos creando no es muy barata ¿no? es un montón de plata que no tenemos pero estamos viendo mecanismos financiamientos igual formas y porque esto es un emprendimiento netamente privado pero como no se generan lo que lo que lo que se debería pues entonces gran parte desapulmó todavía y sobre las y sobre las para toda la gente que está viendo si puedes vincular lo que sea desde Bolivia Cine puedes vincular a tu Apple TV a tu Chromecast a tu Smart TV hay gente que todavía no lo no lo ha hecho tal vez a veces tiene un problema al hacerlo y ya no lo vuelve a intentar pero pero si todas las películas son transferibles y claro la recomendación igual la tomamos y si estamos trabajando en eso para cada vez optimizar mejor la plataforma pero estamos estamos todavía en ese proceso Gracias Álvaro yo quería aportar algo sobre tu intervención de Bolivia Cine creo que justo se abrió en un momento de cuarentena rígida todos estábamos en casa y salió Bolivia Cine y claro buscábamos cosas para ver y y bueno ingresamos una 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 plataforma de solo cine boliviano este y bueno no sé si estar encerrados ha ayudado ha aportado para que haya más suscriptores en ese entonces por otra parte yo quería contar que en ese tiempo yo soy docente en la universidad privada en UPB y doy unas clases de relaciones de arte y bueno que a muchos de mis estudiantes una tarea que di fue ver una película de la plataforma no entonces toda la clase la vio estuvo satisfecha y bueno pudimos pudimos debatir y avanzar la clase y eso quería contar como que creo que es una plataforma con mucho potencial y nada espero que puedan seguir adelante con este proyecto por otra parte yo quería tengo una pregunta ya para concluir ya no tenemos terminado las de la audiencia y quería preguntar sobre es complicado la producción en Bolivia como decía la ponencia de Vero duele duele ser cineastas es lindo hacer cine pero también duele no hay muchos caminos es una aventura y yo siempre me preguntaba por qué se hace o los realizadores muchos realizadores quieren legitimarse con el largometraje cuando sabemos que el largometraje lleva mucho tiempo de desarrollo y de producción no hay muchos realizadores llevan su guión bajo el brazo cinco años después de escribir después de los cinco años de llevar a festivales y laboratorios pueden producir y después pasa un tiempo más para bueno sacarla al público al público y pero a ratos yo siempre sentía y decía pero por qué no se hace otros lenguajes también se practica otros lenguajes como el cortometraje por ejemplo que toma menos tiempo de realización seguro menos tiempo también de gastos de producción y nada siempre como que he sentido que los cineastas bolivianos quieren el largo solo el largo y legitimarse con el largo y digo pero hay otros otros lenguajes también como el videoarte también que está vinculado con las artes visuales u otros medios del audiovisual otros formatos del audiovisual y esto nada eso era entonces digamos si vamos al cortometraje que con estos modos de producción artesanal creen que serían caminos donde la producción se incrementaría las historias crecerían se diversificarían los lenguajes habría un aporte o tiene que solo ser largo el camino para ser cineasta difícil tu pregunta yo yo me vendría a decir que el hecho de que todo el mundo aspire a largo es resultado del modelo de negocio que ha venido como amarrado ¿no? al al cine desde su inicio ¿no? a ese modelo industrial del que hablaba porque claro el producir una película es costoso sea largo o sea corto igual implica una inversión de recursos financieros humanos técnicos y la única forma de financiar esos recursos es o era porque ya no es era a través de la recuperación en taquilla y los cortometrajes no tienen una recuperación en taquilla por lo menos en Bolivia entonces ese modelo de negocio que hemos heredado y que además viene desde desde el inicio del cine prácticamente ha hecho que se considere al largometraje como la forma profesional ¿no? entre comillas de hacer cine y el cortometraje como más una cosa de formación ¿no? algo que haces mientras estás aprendiendo a hacer el largo o algo que haces para para validarte y poder llegar a hacer el largo ¿por qué? porque no hay formas de financiar el corto y no hay formas tampoco de difundirlo entonces queda como un ejercicio personal y no como una una forma de de avance digamos de la carrera del cineasta ¿no? obviamente esto está cambiando radicalmente porque ya la sala ha dejado de ser el espacio de recuperación de ingresos y cada vez las formas de financiación son más más complejas más complicadas en la medida que la audiencia también va globalizándose hace 10-15 años había una o dos películas bolivianas que se estrenaban en sala hasta el año y todo el mundo iba a ver la película boliviana del año ahora no sucede así ahora hay 15-18 estrenos anuales de los cuales 3 o 4 tienen un porcentaje de público más o menos expectable y las demás son realmente muy tristes ver el resultado en taquilla entonces creo que es momento de repensarlo todo ¿no? ya como que el tren nos ha sobrepasado y vamos a tener que correr detrás de él porque no hemos preparado a tiempo respuestas a un fenómeno global que nos está empezando a a devorar creo que yo breve lo que dice Verónica sin lugar a duda es es claro en el tema de modelo de negocio porque obviamente la recuperación del corto en Bolivia no existe salvo te ganes un premio y pues uno de diez concursantes digamos ¿no? y eso que hay un solo premio al año digamos ¿no? que es Amalia de Gallardo para los que ¿no? pero yo creo que tenemos que encontrar nuevos nuevas ventanas ¿no? o sea algo que estaba viendo hace poquito justamente lo que ha hecho Platino Educa de utilizar las películas iberoamericanas para la educación por ejemplo ¿no? ahorita que tenemos el reto de también la educación virtual es un campo ahí por ejemplo que Bolivia Cine se pueda convertir en una plataforma que ahorita que tiene todo el cine boliviano pero ahí es una voluntad política del Estado es una voluntad política de decir bueno nuestro cine tiene identidad nuestro cine con identidad vamos a ver cómo podemos llevarlos a las escuelas ¿no? entonces creo que ahí es como decía Verónica hay que repensar no necesariamente el tema de la recuperación en taquilla que también hay que ver qué va sucediendo y la conquista de la ley también ir viendo si se puede hacer efectiva que justamente haya la cuota de pantalla el porcentaje de taquilla para el fondo ¿no? y otros temas que están ahorita en debate pero hay que ver otras formas otras alternativas porque igual o sea hay que ver formas de seguir produciendo el cine que queremos mostrar con identidad con lo que queremos contar pero con nuevos modelos y tenemos que experimentar y justamente por eso creo que se necesitan más espacios como este que nos quedan a veces cortitos para conocer el trabajo tan fantástico que hacen personas independientes y que no responden a políticas estatales que en realidad le estamos haciendo el trabajo de cierta manera también al Estado entonces para mí me sorprende cada vez ver todo el trabajo de investigación el trabajo que han hecho incluso los organizadores de este espacio y que tienen material registro ¿no? que también es otra cosa que me he dado cuenta que es importantísimo es histórico lo que ha pasado en Bolivia Cine lo que cómo ha ido incrementando estos datos que tiene Álvaro o la investigación de Verónica que me ha sorprendido muchísimo y que creo que es valioso todo lo que se ha aportado en esta mesa y yo realmente me siento muy agradecida por haberlos escuchado y creo que eso es parte ¿no? de experimentar de hacer más espacios como este de dialogar más porque eso es lo que necesitamos necesitamos fortalecernos y que haya voluntades políticas desde el Estado para también apoyar a que sigue existiendo una plataforma como la que está dirigiendo Álvaro a que haya investigadores y que haya más investigación y que siga habiendo espacios justamente como este o como el Bolivia Lab en el tema de formación Gracias Vivi no sé no sé si alguien más para ya concluir alguien más tiene respecto a la pregunta que hice o sobre las intervenciones que hemos tenido ya en estas tres horas algo que se ha quedado en el tintero comentario final para ir cerrando yo quisiera cerrar con una una reflexión que tiene que ver con la pregunta de cuáles son los caminos para producir y esta cuestión del cortometraje estamos en en un momento en el que se están revolucionando tanto las formas de producción como las formas de consumo de forma inaudita y esto implica también lo que se decía cuántas películas se estrenan y cuántas películas que ya se vieron se vuelven a ver pasa como con la música ¿no? es posible ahora escuchar músicas de distintas épocas y creo importante que que abrevemos de los conceptos que han servido para producir en nuestros países estoy hablando del cine de la base del tercer cine del cooperativismo y de tantos otros que han existido porque el cine en nuestras realidades no se hace solo con dinero se hace con solidaridad se hace con cooperativas se hace con si quieren acá tenemos los términos para hablar de lo que ustedes hablan cuando dicen el cine artesanal porque no hay que perder de vista que la tecnología que nos llega de los países centrales viene con ideología y creo que creo que el sector cinematográfico ha caído mucho en esa trampa y entonces hoy día hablamos del pitching y hablamos del taller y yo he participado en producciones que con el dinero que les dan para hacer la carpeta solo hacen la carpeta y nunca se hace la película y era tal el dinero que se pudo haber hecho la película con ese dinero entonces también creo que es importante ser críticos con esos conceptos que vienen junto de los aparatos de los dispositivos porque si fuéramos muy muy estrictos ¿qué película tiene reintegro de inversión en América Latina? o sea los contaríamos con los dedos de las manos y si no hubieran existido esos conceptos fuertes como los que yo mencionaba pues mucho de la actividad que hoy tenemos de la historia que hoy podemos revisar no existiría entonces yo haría un llamado a ser críticos con la ideología que nos llega de los países centrales por medio de sus dispositivos incluidos sus apps incluidos sus redes y a rescatar nuestra propia historia para proponernos seguir produciendo y lo digo sobre todo para la gente joven porque entiendo que conforme uno avanza en edad pues necesita más el dinero pero cuando los jóvenes están jóvenes pues pueden innovar y producir e inventar sus propios términos de cine que no conocemos y con eso me despido y les agradezco mucho la invitación y pues les mando un abrazo fraterno y esperemos que sigamos colaborando entre nuestros países gracias gracias Diego por esa reflexión no sé si alguien más tiene algunas últimas palabras para ir cerrando si no bueno agradecerles a toda la audiencia a los ponentes a Vivi Diego Álvaro Verónica Judith que ya no está aquí por esta estas horas de escuchar sus ponencias de este debate de responder estas preguntas necesarias necesarias para el desarrollo de nuestro cine local y regional yo quiero yo quiero terminar también con una reflexión es justo que lo dijo Vero sobre que estamos en el tiempo de construirnos de construir estos modos de producción y celebrar tenemos que celebrar nuestros modos de producción artesanales con eso entonces yo me despido en esta tercera jornada de cine boliviano fuera de campo organizado por Imagen Docs y el Centro Cultural de España en La Paz un abrazo a toda la audiencia y un abrazo a todos los ponentes hasta una próxima oportunidad Chau chau Hayaya chau Gracias.